Sí, pero todavía no nos estamos despidiendo, ¿no? Ah, muchísimas gracias, maestra. Listo, el día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante, ¿ya? Vamos a hacer World World. El día de hoy, esta plataforma es muy, muy bonita, ¿ya? Aquí yo tengo un manual de una, de, a ver, no, esto es Clash Dojo, ¿no? A ver, Clash Dojo, perdón. A ver, World World, ¿no? De una clase anterior. Acá yo tengo un manual, ¿no? Pero nuestra coordinadora nos envía uno más actualizado. Pero el día de hoy vamos a ver temas muy importantes con World World, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son las características, cómo es el proceso de creación y cuáles son sus beneficios, entre otras cositas más. Vamos a encontrar un poco de teoría en World World, ¿ya? A ver, ¿qué es World World? Recordemos que World World es una plataforma para crear actividades personalizadas. Nosotros como docentes vamos a crear máximo como cinco actividades personalizadas en World World, donde vamos a poder enseñar a nuestros estudiantes un tema, pero jugando, ¿no? Jugando. Que ahora, varias investigaciones que se han hecho, se ha demostrado que el estudiante aprende más cuando pone emociones de por medio. Entonces, en el juego, cuando ellos se están jugando, hay emociones ahí, ¿no? La adrenalina, ahí quieren ganar el primer puesto, quieren llegar antes que todos, tener más puntos. Y esa emoción, esa emoción conjunto, el aprendizaje o el tema que estamos desarrollando, se le queda y aprenden muy, muy rápido, ¿ya? En World World vamos a tener varias plantillas donde vamos a encontrar estos modelos de ejercicios. Vamos a encontrar, abre cajas, cuestionario, rueda de lazar. Vamos a jugar lo que me gusta utilizar a mí, que es el topo, ¿ya? ¿Alguna vez hemos jugado al topo? Son unos huequitos donde salen los topos y nosotros agarramos un martillo y los pegamos, ¿no? Pero en este caso van a ser con preguntas y respuestas, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las características más destacadas de esta plataforma de World World? Es que su complejidad es mínima, ¿sí? Tanto para docentes y estudiantes es muy fácil utilizar esta plataforma, es intuitiva, ¿sí? Se adecua para todos los cursos, ¿no? Si yo soy un docente de comunicación, de matemática, de ciencias sociales, de inglés o de algún otro curso, World World es una plataforma bien abierta que se adecua a cada uno de nuestros docentes. Su uso no tiene límite de edad, ¿sí? Yo lo puedo trabajar con niños pequeños, un poquito grandes, tal vez ya de universidad también lo puedo hacer, porque son muy interesantes los juegos que tienen. Y además lo podemos utilizar en cualquier idioma. En este caso, si yo soy tal vez un docente de inglés, lo puedo utilizar en el idioma inglés, ¿no? Para poder ahí también estar trabajando con mis estudiantes, ¿ok? A ver, ¿qué más? Otra de las características es que es compatible para todos los dispositivos. Ya lo puedo utilizar en mi laptop, en mi celular, en mi tablet o en cualquier otro dispositivo, ¿ya? World World, como las otras plataformas que hemos estado viendo ya en esta sesión, tiene su versión gratuita, que es la que vamos a utilizar en esta sesión, pero también tiene su versión de paga, ¿no? Donde te ofrece un poco más de beneficios, como crear más de 5 actividades dentro de su plataforma. Ahora, también podemos nosotros trabajar conjuntamente con nuestro Classroom, ¿sí? Se puede conectar a varias plataformas, con el Teams, con el Classroom o con cualquier otra herramienta que te voy a estar mencionando, ¿ya? La asignación para los estudiantes no necesita usar y contraseña. A comparación, ¿se acuerdan a nuestra anterior plataforma que hemos trabajado en donde yo sí o sí tenía que inscribir a mi estudiante y luego por interno le enviaba tal vez la invitación para que se pueda unir? En este caso, el estudiante no necesita tener ningún usuario, ninguna contraseña, ¿no? Yo cada vez que voy a crear una actividad, le voy a compartir y el estudiante simplemente va a ingresar su nombre, listo, y va a jugar, ¿ya? Va a jugar, ¿ok? Esas son las características. Y ahora vamos a empezar a utilizar WordWord. Ya vamos a utilizar esta plataforma muy interesante para desarrollar estos ejercicios, estas preguntas, estos cuestionarios donde nuestro estudiante va a jugar. Y son juegos muy sencillos. Sencillos que ellos fácilmente logran interpretar. No necesitan a veces que uno les dé la indicación, ¿no? Vas a hacer esto o lo otro. Si no, porque el juego es más intuitivo que otros, el estudiante se da cuenta. ¡Ah! Yo aquí voy a hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces, vamos aquí, ¿ya? Vamos a empezar con este, perdón, con esta plataforma de WordWord. A ver, sí, a ver, a ver, vamos acá. Voy a abrir mi pestañita, ¿ya? Muy bien, siempre lo uso, excelente, maestra. Ahora, si ve, ya lo conoce, ¿ve? Ya lo conoce muy bien, ahora sí. Por, por si acaso, voy a apagar mi cámara por ahí. No voy a hacer que mi internet me falle. A ver, sí, hay que darle con un martillo. Funciona muy bien para el portugués, excelente. ¡Uh, maestra! La maestra Sibéle trabaja también con el idioma portugués. ¡Uy, excelente! Muy bien, me alegra mucho. Entonces, vamos a avanzar con mucha más razón, ¿ya? Voy a abrir una pestañita, ¿ya? Voy a abrir una pestañita, aquí está. Aquí voy a entrar a mi WordWord, ¿ya? Aquellos que tal vez es la primera vez, lo vamos a hacer junto conmigo, el paso a paso para registrarnos. Los que ya, como la maestra Sibéle, ya tienen una cuantita, me esperan ahí para poder realizar un ejercicio, ¿ya? A ver, a ver, a ver, vamos aquí, ¿ya? Vamos aquí todos, todos, vamos acá. Muy bien, aquí dentro de nuestro buscador vamos a ingresar lo siguiente. A ver qué ha pasado mi cursor. Listo, ahora sí, ¿ya? Aquí vamos a ingresar Word, a ver, a ver, WordWord, ¿ya? WordWord, aquí, WordWord. Hago un clic, ahí está, ¿no? Ahí está, WordWord. La primera opción que me sale, esa es mi plataforma de WordWord. Hago un clic, hago un clic y mira, ya estoy dentro de WordWord. Les envío el enlace, por favor, para que todos, vamos, ingresemos a esta plataforma, ¿ya? Excelente, maestra, muy bien. Vamos, vamos, ingresemos a WordWord. Vamos, tenemos que estar ya dentro de esta plataforma, ¿no? La manera fácil de crear tus propios recursos de enseñanza. Así que vamos acá, maestros. Vamos a crear actividades personalizadas para nuestro salón de clase, nuestros cuestionarios, búsqueda de pares, juegos de palabras y muchísimo más vamos a encontrar aquí. Es muy, muy interesante. Y lo más fascinante es que WordWord también tiene su comunidad de docentes, donde cada docente comparte su trabajo. Y como hemos visto en otras plataformas, puedes utilizar ese material que el docente ha creado para que puedas realizarlo o aplicar con tus estudiantes. Ya vamos a conocer también dentro de WordWord nuestra comunidad de docentes, porque nosotros al registrarnos en WordWord también somos parte de esa comunidad, ¿ya? Aquí nos menciona algunas de sus plantillas. Tiene, por ejemplo, une las correspondencias, cuestionario, ordenar por grupo, rueda al azar, pares iguales, abre caja, busca la coincidencia, anagrama, palabra faltante, juego de concurso, diagrama etiquetado, reordenar, cartas al azar, aplasta topos. Este es el que les mencionaba, ¿no? Aplasta topos, que es muy bonito. Vamos a hacer un ejercicio de este. En esta clase no les voy a poder enseñar todos los juegos, ¿sí? No les voy a enseñar todos los juegos porque son demasiados, pero sí les voy a enseñar algunos que son bien interesantes y son los básicos, ¿no? Que nosotros podemos utilizar. Y poco a poco uno como docente va a estar explorando y se va a dar cuenta que son súper fáciles de implementar. Muy bien. Estallido de globos, el avioncito. Uy, qué bonito es este juego también interesante, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, todos estamos aquí, ¿verdad? Vamos a empezar con el registro a WordWord, ¿ya? Cuando nosotros ingresamos a la plataforma de WordWord, podemos observar que en la parte superior, ¿sí? Observemos que en la parte superior, acá, me aparece la opción para yo poder registrar. Acá inicia sesión si yo previamente ya tengo una cuenta en WordWord. Si es la primera vez que estoy ingresando, aquí tengo la opción de regístrate. En este botoncito, tengo que hacer un clic para yo poderme registrar dentro de esta plataforma, ¿ya? Entonces, vamos aquí. Ya, vamos aquí. Voy a hacer un clic en este botón Regístrate o Registrarse. Hago un clic, hago un clic, hago un clic, ¿qué me aparece? Ah, me aparece la opción para registrar. Antes de pasar a registrarme, voy a enseñarles algo, ¿sí? Si yo soy un docente, ¿no? Por defecto aquí me lo está traduciendo al español. Pero si yo tal vez enseño, así como la maestra Civele, algún curso de idioma, ¿no? Como portugués, inglés, italiano, alemán, etcétera. Aquí en la esquinita vas a tener tú la opción del idioma, ¿sí? Ahí dice español, por defecto está el español. Pero si tú quieres cambiar el idioma porque quieres trabajarlo en otro idioma, haces un clic. Haces un clic, estimado maestra, maestro, haces un clic en la flechita que está al costado del idioma español y vas a poder escoger el idioma que tú quieres. Acá tienes el inglés, si deseas trabajar en una plataforma de inglés. Acá está el italiano, ¿eh? El italiano, más abajo, por ejemplo, podemos encontrar otros idiomas, ¿no? Ahí está. Entonces, acá está el portugués, ¿no? Como la maestra estaba trabajando también en portugués. Así que si nosotros queremos trabajar esta plataforma en un determinado idioma, podemos ubicarnos en la parte superior derecha y ahí vamos a poder cambiar el idioma. Por defecto está el español, ¿ya? En este caso vamos a utilizar el español, ¿listo? Muy bien. Entonces, Miss, ya hemos conocido esa parte. Ahora ya estamos dentro de registrarnos con una cuenta básica, una cuenta gratuita. Para eso yo no necesito llenar estos campos. No necesito llenar estos campos porque en esta ocasión tengo esta opción de registrarme con mi correo. Así que voy a hacer un clic a este botoncito, iniciar sesión con Google o registrarse con mi cuenta de Google. Hago un clic, recuerden, recuerden, y me aparece mi cuenta, mi correo, ¿ya? Mi correo. Así que le hago un clic a ese correo con el que yo me quiero registrar a WorldWolf, hago un clic y listo. Listo. ¿Ve? Ahí está. Eso es todo. Automáticamente vincula mi correo a mi WorldWolf y ya tengo mi cuenta. ¿Cómo sé, Miss? ¿Cómo sé? Que yo ya me registré aquí en la parte superior que dice, ahí está tu nombre, ¿no? Lucía Serrano, en este caso, es el nombre que ha sacado de mi correo. Ahí está. Esta es la plataforma de WorldWolf, ¿ya? Esta es la plataforma de WorldWolf. Todos estamos aquí. A ver, hemos logrado registrarnos. Que es bastante sencillo, ¿no? En esta plataforma. No es como las otras plataformas que nos pedían algunos datos extras. ¿Hasta aquí estamos bien? A ver, coméntenme. Sí, excelente, maestra Ivonne. Maestra Sibéle también. Excelente, muy bien. Excelente. Me alegra mucho esa confirmación de que sí, estamos acá. Ya dentro de la plataforma de WorldWolf. Aquí vamos a conocer un poco sobre la interfaz de WorldWolf. Ya vamos a conocer un poco sobre la interfaz de WorldWolf. En la parte superior, todo lo que yo estoy seleccionando en este momento o encuadrando de color rojo, puedo observar que tengo varias opciones. Mi opción Inicio, Características, Actividades, Mis Resultados y mi botoncito para crear mi primera actividad. Que también lo puedo hacer desde ese botón que está aquí, ¿ya? Puedo yo crearme carpetas para poderlo tener ordenado, ¿no? Ya sea por curso o por tema. Mi papelera de reciclaje en caso de que yo elimine alguna actividad que acabo de crear. Y acá puedo buscar el nombre de mis actividades. Muy bien. Aquí, en Inicio, a ver, a ver, a ver. Aquí, en Inicio, voy a irme al inicio de WorldWolf. Donde me explican, por ejemplo, para qué dispositivos está disponible. Todos los beneficios de WorldWolf. ¿Sí? Todos los beneficios de WorldWolf. ¿Ya? Todos mis juegos. Y cada juego que yo voy a utilizar con mi estudiante me va a mandar un resultado, un informe. Que se va a encontrar dentro de mi opción de Mis Resultados. Si yo dejo una actividad como tarea o lo juego en este momento, en tiempo real, con mi estudiante, ¿dónde voy a poder ver los resultados? Acá. En esta opción de Mis Resultados. Para yo poder crear una actividad, puedo hacer un clic en este botón Crear Actividad o simplemente en este botón que también me dice Crear tu primera actividad ahora. ¿Ya? Ahora. Recuerden, puedo crearme carpetas para guardar dentro de ella mis actividades. ¿Ya? O puedo eliminarlas si deseo. Muy bien. Ahora sí. Vamos acá. Vamos a crear nuestra primera actividad. Ya, nuestra primera actividad. Para yo poder crear mi primera actividad, simplemente puedo hacer un clic acá, ¿no? Crea tu primera actividad ahora o en el botoncito azul. Por cualquiera de los dos. A ver, Mis, en el botoncito azul yo le hago un clic, le hago un clic y automáticamente me muestra todos las, o, bueno, en este caso, todas las plantillas de juegos que yo puedo utilizar dentro de World War. Tengo cartas al azar, palabra flotante, reordenar, busca la coincidencia, ordenar por grupos, une las correspondencias, diagrama de etiquetado. Es muy bonito este juego, anagrama, pares iguales, estallido de globos, abre cajas, cuestionario, verdadero o falso, aplasta topos, rueda al azar, juego de concurso, el avioncito y persecución en laberinto. ¿Sí? Vamos a ver uno de estos ejercicios. El primero y el básico, vamos a empezar con abre cajas, ¿ya? Este de aquí. Toca cada caja por una para abrirlas y revelar el elemento contenido adentro. Es decir, en cada cajita va a estar una pregunta y el estudiante va a poder escoger entre las cajas y al azar contestar esas preguntas que cada cajita contiene, ¿ya? A ver, mis, vamos a hacer un clic, vamos a hacer un primer ejercicio con esta opción, abre cajas, con esta plantilla de juego. Yo le hago un clic en abre caja, le hago un clic y automáticamente me muestra lo siguiente. Ingresa el título de tu actividad, ¿ya? El título de tu actividad. Aquí está. Más abajo me dice las opciones, ¿no? Las opciones. Acá yo debo poner, por ejemplo, cuál es el título de mi actividad. ¿De qué vamos a hacer el día de hoy de un juego? ¿No? Quieren hacer tal vez, a ver, propónganme por ahí, queremos hacer del mismo tema, de herramientas de gamificación. Comunicación, quieren que incluyamos otros temas, de matemática, comunicación, si desean, podemos hacer, ¿ya? Podemos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer uno bien sencillo, ¿ya? Vamos a hacer uno bien sencillo. Vamos a hacer las frutas, ¿no? O en este caso, claro, vamos a hacer las frutas, ¿ya? Las, a ver, voy a poner el título, las frutas. Muy bien, ese es el título de mi actividad, las frutas. Eso es el título. Ahora, yo dentro de instrucción, si yo le hago un clic, puedo ponerle una instrucción a mi estudiante, explicándole de qué o en qué consiste esta actividad de las frutas. Si deseo, le puedo añadir una instrucción, ¿no? Estimado estudiante, marca la respuesta correcta de acuerdo a cada pregunta. Aquí le puedo poner las instrucciones, si deseo. Si no, lo puedo dejar en blanco. Ahora, voy a encontrar dos opciones. Cajas simples es cuando yo simplemente puedo escribir un texto o una imagen. O sea, es decir, el estudiante abre una caja, le sale una determinada figura, pero no le sale ninguna pregunta, ningún cuestionario para que él responda. Mis, yo quiero trabajar con cuestionario. Claro, si es que tú trabajarías con cajas simples, sería solo para impartir una clase, ¿no? Para enseñarle a tu estudiante las frutas. Y aquí subes las imágenes de las frutas y haces tu sesión. Pero si tú quieres jugar con preguntas para que el estudiante responda, tú vas a utilizar la opción cajas con preguntas. Haces un clic y te va a mostrar las cajitas y cada cajita va a contener una pregunta. No van a ser tan simples como las anteriores, donde tú solo subes una imagen, pero más no haces nada. En este caso, tú vas a tener la opción de insertar una pregunta en cada caja. Va a haber una caja por pregunta. Así que si tú tienes cuatro preguntas, obviamente va a haber cuatro cajas. Si yo tengo diez preguntas, ¿cuántas cajas va a haber? Diez cajas. Entonces, acá yo inserto mi primera pregunta. Recordemos que esta plataforma no solamente es para docentes que tal vez son de un determinado área. No. Si somos de matemática, aquí también vamos a tener la opción de insertar. Insertar acá preguntas que tienen exponentes o que tienen subíndices. Entonces, vamos, ¿ya? Para todas las áreas, World War es excelente. Vamos a hacer una pregunta sencillísima, ¿no? Menciona, o en este caso voy a poner, ¿no? ¿Qué frutas? Voy a abrir mis paréntesis. ¿No? Perdón, mis signos de interrogación. Selecciono, ¿qué fruta es de color rojo? ¿Ya? Miren, ¿qué fruta es de color rojo? Es una pregunta sencilla, ¿no? Que le hago a mi estudiante. ¿Qué fruta es de color rojo? Si yo quiero que esta preguntita esté un poquito más resaltada tal vez, selecciono y marco mi negrita. ¿Para qué? Para que esté más negrita, mis, se resalte un poco más la pregunta, lo puedo hacer. Mis, ¿puedo añadir una imagen que acompañe a mi pregunta? Claro que sí. Si tú observas en el lado derecho de tu pregunta, perdón, en el lado izquierdo, te aparece el ícono de imagen. Si le hacemos un clic a esa opción, vamos a poder subir imágenes, ¿sí? De dos formas, ¿no? Mire, mire, mire. Una es buscando en su mismo buscador que nos brinda World World, ¿no? Yo aquí puedo poner, ¿no? Manzana tal vez. Manzana, ¿no? Manzana y lo busco. Y ahí me aparecen las imágenes que propiamente me está ofreciendo World World. Mis, no. Y si tuviera yo una imagen en mi computadora, mis, yo no lo quiero buscar a través de este buscador que me ofrece World World, ¿no? A ver, a ver, a ver. No quiero esto. No quiero, no quiero, no quiero. Quiero subir desde mi computadora. Ahora, en mi computadora yo tengo una imagen que va a acompañar a mi pregunta. Si quiero subir una imagen de mi computadora, me voy hacia la derecha, 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 y voy a encontrar esta de aquí, esta opción que está cerca de mi X, tiene una flechita que apunta hacia arriba que dice Cargar. Si yo le hago un clic a esta opción Cargar, hago un clic, mira, 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 ¿qué pasa? Ah, me aparece esta ventana, mira, esta ventana, donde me dice, ¿qué imagen de tu computadora quieres cargar a World World? Ay, mis imágenes. A ver, ¿dónde están? En mi computadora, dentro de mi escritorio, dentro de mis cursos de ITEC. Por ahí está mi curso de herramientas de gamificación. Ahí están mis recursos de la clase 5, ¿no? Por ahí yo puedo tener una imagen y subir esa imagen, si así lo deseo, ¿no? Si así lo deseo. Mis, pero ninguna de estas imágenes que usted me está mostrando en este momento van acorde a la pregunta, ¿qué fruta es de color rojo? Ah, mejor serían unos signos de interrogación, mis, que acompañen a la pregunta para que el estudiante le haga pensar. Pero si yo reviso en mi escritorio, no tengo una imagen. Uy, yo tengo imágenes de otras cosas, ¿no? Pero no tengo una imagen que por ahí vaya acompañado a mi pregunta, ¿no? Vaya acompañado a mi pregunta. En este caso, no voy a utilizar, no voy a utilizar la opción cargar, porque no tengo una imagen que acompañe, en este caso, a mi imagen. No he descargado ninguna imagen en mi computadora. Por lo tanto, voy a utilizar el buscador del Bing, ¿sí? En este caso, su buscador de World War. Aquí yo no tengo límite. Mis, acá no tenemos solo 10 imágenes, como en una ocasión hemos tenido dentro de una plataforma, no. Este es ilimitado. Así que tú lo puedes utilizar, ¿no? Acá voy a buscar, a ver, interrogante. Interrogante. Para que pueda acompañar a mi pregunta. Hago un clic y va buscando, ¿no? Acá están mis interrogantes. Oh, a mi estudiante. A ver, a ver, le voy a hacer, le voy a mostrar esta de acá. A esta imagen quiero que acompañe a mi pregunta, a mi primera pregunta. Le hago un clic. Muy bien. Espero, 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 espero que cargue. Y listo. ¿Eh? Miren, 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 miren. Al costadito de mí, de mi pregunta, ya me aparece su imagen. Su imagen. ¿Ves la interrogante? ¿Qué fruta es de color rojo? Y aquí abajo voy a poner las posibles respuestas. Porque esta pregunta es tipo opción múltiple. Tú pones la pregunta y las posibles opciones de respuesta. En mi primera opción voy a poner el mango. Listo, mango. Oh, ¿qué más? Voy a poner, mis, acá, a ver, a ver, a ver. Voy a poner aquí lo que es la naranja. Naranja. Muy bien. Aquí voy a poner la fresa. La fresa. Y por acá voy a poner la sandilla. A ver, ¿no? Para que no se confunda mi estudiante, voy a poner el plátano. El plátano. Muy bien. Mis, una pregunta. Acá yo tengo A, B, C, D, E, F. Seis opciones. Las seis opciones, ¿tengo que completarlas, mis? No. No. Trabaja con las alternativas que tú quieras. Si tú solo quieres trabajar con dos opciones, solo llenas las dos opciones. El resto lo dejas en blanco. ¿Ya? Mis, y si quisiera añadir por ahí un poquitito más, en este caso vas a tener estas de acá, ¿no? Pero no es necesario que utilices las seis, que me parece mucho, ¿no? Seis opciones para una respuesta. No, mis, ya voy a trabajar con tres. Entonces, tú borras. No utilizas estos de acá. No necesitas eliminar estas opciones porque al no escribir nada, Wordwall ya supone, entiende, que tú no vas a utilizar estas opciones. Solo vas a utilizar estas tres opciones. Ahora, a mis opciones, mis, ¿les puedo acompañar con una imagen? Claro que sí. A tu mango, a ver, acompáñale con una fruta mango, pero ya le estarías como que dando la respuesta al estudiante, ¿no? Dependiendo del nivel también. Si deseo, yo no puedo trabajar con texto. Puedo borrarlo y trabajar solo con imagen. Si deseo, ¿no? Si deseo. Pero por esta ocasión vamos a trabajar solo con texto. En nuestra siguiente preguntita, porque vamos a hacer tres preguntas en este tipo de juego que son cajas, ¿sí? Cajas con preguntas. Así que en la siguiente vamos a utilizar pura imagen para lo que son nuestras opciones, ¿ya? Acá tengo mango, naranja, fresa. Ahora, mis, ¿cómo le indico a Gorgol cuál es la respuesta correcta? Cuando tú vas escribiendo tus opciones, en el lado izquierdo te va marcando una X. Ah, ahora tú le tienes que indicar cuál de estas de acá es la respuesta correcta. ¿Qué fruta es de color rojo? Mis, la respuesta correcta es esta. Entonces, mi estudiante, cuando le voy a mostrar este juego, ah, si marca mango, X, error. Si marca naranja, X, error. Si marca fresa, excelente, porque es una fruta de color rojo. Mmm. ¿Ve? Simplemente le haces un check, le haces un clic a la respuesta correcta, ¿ya? A la respuesta correcta. Ahora sí, la pregunta 2. Bajo, 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 bajo. Acá tengo mi pregunta 2. Aquí yo le puedo hacer otra pregunta. A ver, le voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Otra preguntita aquí. Abro, abro, o simplemente le puedo decir, ¿no? Selecciona la fruta cítrica. ¿No? Por ahí yo le puedo decir, ¿no? Selecciona la fruta cítrica. Uy, cítrica. A mi pregunta la puedo seleccionar y ya saben, la puedo poner en negrita. Para que tal vez se resalte un poco más. ¿Puedo acompañarle con una imagen? Sí. La puedo acompañar si deseo. Ya saben, como en la parte de arriba. En este caso, no voy a acompañar esta pregunta con su imagen. Lo que sí voy a hacer es que en sus opciones, en lugar de insertar texto, solo voy a insertar imagen. En mi primera opción, le hago un clic y ahora voy a buscar a través de este buscador propio de WordBall. Si es que tuviera una imagen en mi computadora, subo desde esta opción. Pero si no tengo, busco a través de este buscador. Aquí voy a escribir, a ver, ¿qué frutita voy a traer acá? La piña. Entonces, acá pongo, ¿no? Piña. A ver, piña. Ahí está. Inserto mi palabra, lo busco. Aquí están las piñitas. A ver, a ver, a ver. Esta de aquí se ve bien agradable. Hago un clic sobre la imagen que deseo. Hago un clic y automáticamente se carga. Esta es mi opción 1. A ver, a ver, la otra, la otra. Hago un clic acá. Acá voy a poner, ¿qué cosa? La mandarina. Mandarina. Listo. Lo busco, lo busco con mi lupita. Muy bien. Acá tengo la mandarina. Oh, qué bonito, mis. A ver, a ver. Esta de acá. Esta la voy a poner. Un clic y listo. ¿Ve? Ahora en mi última opción acá, acá le hago un clic. Y voy a poner aquí el plátano. El plátano. Ahora voy a buscar el plátano. Está el plátano. Lo busco. Y acá tengo varias imágenes del plátano. Este voy a utilizar. Un clic y ya está, ¿no? La piña, la naranja y el plátano. ¿Puedo trabajar con más opciones? Claro que sí. Acá tienes más. Haces un clic y acá le dices, ¿no? A ver, otra frutita que yo puedo añadir aquí puede ser la manzana. Manzana. Muy bien. Manzana. Busco. Y aquí está, ¿no? Una manzanita, una manzanita que esté apetecible. Esta de acá. Hago un clic y listo. Listo. ¿Cuál de estas opciones es la respuesta correcta? La B. Entonces, a la B le hago un clic y tengo que observar que me aparezca el check. Que indica que esta es la respuesta correcta a mi pregunta. ¿Listo? Ahí está, ¿ve? Estás haciendo dos diferentes tipos de preguntas, ¿no? Ahí está una que tiene puro texto y la otra pura imagen. Puedes trabajarlo así si deseas. Mis, 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 una pregunta más. Aquí solo me da la opción de ingresar dos preguntas. Uno, dos. Si yo quisiera añadir una pregunta más, tengo que observar en la parte final esta opción. Agregar un nuevo elemento. Agregar un nuevo elemento. En esa opción yo le hago un clic. Un clic, a ver, a ver, un clic y listo. Me aparece que mi pregunta tres. Mi pregunta tres. Acá yo le puedo añadir otra preguntita. También de la frutita, ¿no? Porque ese es mi tema. Entonces, acá yo le voy a preguntar al estudiante. Le voy a preguntar al estudiante lo siguiente. A ver. Es, a ver, es una fruta que no tiene pepas. Es una fruta que no tiene pepa o pepas. Estaría muy bien. A ver, a ver. Otra pregunta, si no. Me parece bien, ¿no? Es una fruta que no tiene pepas. ¿Qué fruta no tendrá pepas? Pepitas, pepitas. A ver, vamos a descubrir, ¿ya? Es una fruta que no tiene pepas. Yo puedo escribir acá texto o puedo añadir imagen, ¿ya? A ver, la fruta que no tiene pepas. Mmm. A ver, ¿qué frutita no tiene pepas? Pues, recordemos, recordemos nuestras, el pepino, ¿no? El pepino no tiene pepas, me parece. A ver, otro. Otra frutita que no tenga pepitas. A ver si me ayudan, maestros. ¿Qué frutita no tiene pepas? A ver, por ahí. Sí, el pepino no tiene pepas, ¿no? Claro, el pepino es como un corazoncito vacío, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en este caso el pepino, ¿ya? El pepino. El otro es pepinillo. El que utilizamos para la cocina es pepinillo. En este caso es pepino, ¿no? Pepino, ¿ok? El pepino. Y acá le pongo otras respuestas, ¿no? Otras falsas respuestas que puede ser acá. La manzana. El plátano también, ¿no? Claro, el plátano no tiene, no tiene pepitas. Ah, muy bien, maestra. Y acá le voy a poner la sandía. La sandía. Muy bien. ¿Cuál de estas de aquí es la respuesta correcta? Es el pepino, ¿no? En esta ocasión el pepino. Listo. Si deseo utilizar más opciones, ya sabemos, ¿no? Qué facilísimo es la pregunta. ¿No? Facilísimo. Y así, maestros. Si yo por algún motivo me olvidé, esta pregunta 3 tiene que estar en la posición de la 2. ¿Cómo lo puedo cambiar? Ah, si por ahí te pasa lo siguiente, ¿no? Mis, en lugar que esto sea mi pregunta 3, ¿puede ser mi pregunta 2? Claro. Lo puedes cambiar el orden. ¿Cómo? En el lado derecho de cada pregunta, vas a observar que tienen unas opciones, ¿no? Ahí sí, mira, mira, mira. Esta de acá te va a permitir que puedas cambiar de posición. Esta de acá te va a permitir que puedas duplicar la pregunta. Y esta de aquí te va a permitir borrar. Si por algún motivo quieres borrar una pregunta, ahí está tu tacho, ¿no? Tu tacho de basura. Mis, esta pregunta 3 yo lo quiero poner en la 2. Ah, acasito simplemente hago un clic, subo, subo para arriba sin soltar, y ahí lo suelto. Ahora sí, ¿qué sucede? Ah, mi pregunta 1 es la normal. La 3. La 3, ¿se acuerdan, maestros, esta última pregunta? Lo subí. Ahora es pregunta 2. Y mi pregunta 2 es la pregunta 3. Ah, ¿qué sucede? He cambiado el orden. Con estas de acá, con esta opción, tú puedes cambiar el orden. Si deseas que la primera sea la última, la segunda sea la tercera, y así lo puedes hacer con esta opción, ¿ya? Muy bien. Esta de acá, mis, nos ha faltado seleccionar y ponerla negrita, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Y listo. Ya tengo mis 3 preguntas. Mis 3 preguntas. Hasta aquí, maestros y maestras, ¿alguna duda acerca de estas preguntitas que podemos realizar dentro del juego Cajas con Preguntas? O Abre Cajas también, que se llama. A ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Ninguna. Excelente. Muy bien. Vamos acá. Una vez que yo termino de hacer mis preguntas, simplemente me voy a la opción de listo. Listo. Hago un clic, hago un clic, y ya. Ya está, mis. Y aquí me está apareciendo para empezar ya a jugar. Jugar, ¿no? A jugar. Yo, como maestro, puedo abrir aquí y jugar, ¿no? Para probar qué tal está mi juego. Si yo le hago un clic a este botón, a este triángulo inicial, hago un clic, es así como mi juego, mi estudiante va a poder ver estas cajas. Como tengo tres preguntas dentro de estas cajas, obviamente me aparecen tres cajas nada más. Si tuviera cuatro, me aparecen cuatro cajas. Si tuviera cinco preguntas, cinco cajas. Cualquiera de estas, el estudiante puede seleccionar. Si desea, puede empezar por la tercera caja, por la segunda o por la primera. Y miren, me aparece por defecto 30 segundos. El estudiante tiene 30 segundos para resolver esta pregunta. Mis, ¿podemos editar el tiempo? Sí lo podemos editar. Te voy a enseñar ahorita, ¿ya? Primero vamos a ver cómo está quedando ya nuestro juego hasta este momento. A ver, yo quiero ver cuál de estas tres cajas está de acá. Ah, me dice. ¿Qué fruta es de color rojo? Ah, ¿cuál será? El tiempo sigue avanzando. Son 30 segundos por pregunta. A ver, ¿cuál será? ¿El mango? ¿La naranja? ¿La fresa? La fresa. Ahí está, ¿no? Y ya, listo. Ya logré abrir una cajita. A ver, a ver, a ver. Esta cajita aquí. ¿Ve? Selecciona la fruta cítrica. Me dice, uy, uy, uy. ¿Cuál de estas es cítrico? Esta de acá, ¿no? Y ahí está. Listo. Y ahora, la última cajita. Ah, es una fruta que tiene pepas. Que no tiene pepas, perdón. Uy, uy, uy. ¿Cuál de estas no tiene pepas? Esta de acá, ¿no? Ahí está. Y listo. Ya desbloqué. Abrí mis tres cajitas. Y ahí me va a mandar la puntuación, ¿no? Acasito. He contestado tres preguntas, las tres, en 46 segundos, ¿no? Ahí está. Puedo ver la tabla de calificación. Puedo mostrar las respuestas o volver a empezar. Hasta el momento es así como se está visualizando mi juego. Mi juego de las cajitas, ¿no? Abre caja. Porque tengo que abrir cada capa para jugar, ¿ya? A ver, adelante con la manito. Nis, buenas tardes. Me adelanté en jugar y no puse el tiempo. ¿Cómo vuelvo a hacerlo? Gracias, Nis. No se preocupe. El tiempo, ¿no? El tiempo, por ejemplo, este de acá que nos aparece 30 segunditos, ¿no? Por defecto, cuando le doy en volver a empezar. Acasito me sale un tiempo, ¿no? En la parte superior, 30 segundos. Esto, ¿cómo lo puedo editar? De la siguiente manera. Si bajamos, 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 bajamos. Miren. Ojo, estoy bajando, ¿ya? Bajo, 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 bajo. Voy a encontrar acá incluso temas, ¿no? O sea, para poder cambiar este tema. Ahorita está celeste con un fondo de rombos. Si quiero cambiar el tema, puedo utilizar esto, ¿no? A ver, a ver, puedo utilizar, no sé, tipo nube, lejano oeste, ese tipo de tema, un escritorio, primaria, juego de cartas o panel de corcho, ¿no? Si deseo estos temas, estos temas. Es decir, el diseño va a cambiar, el diseño. Ahora, si voy bajando, voy bajando. Miren, miren, miren acá. Tengo mis opciones. Opciones. Aquí es en donde yo voy a configurar el tiempo que le doy para cada pregunta, ¿ya? Aquí me dice, temporizador. Es decir, el tiempo que le doy a mi estudiante. ¿Puedo trabajar con un tiempo límite o simplemente puedo dejarlo así libre? Libre, ¿ya? Pero yo les recomiendo que utilicen siempre un tiempo. ¿Por qué? Porque le genera más emoción a tu estudiante resolver la pregunta en el menor tiempo posible. Entonces, como yo quiero utilizar tiempo en cada pregunta, tengo que observar que la opción esté seleccionada esta de aquí, ¿no? Cuenta hacia atrás. Es decir, 30 segundos va a contar hacia atrás, 29, 28, 27, 26, 25, hasta que llegue al 1, ¿no? Y le dice, tiempo culminado, si el estudiante no logra resolver la pregunta en este tiempo estimado. 30 segundos por pregunta. ¿Yo le quiero dar más? Claro que sí, lo puedo hacer. Hay 2 flechitas. Una que apunta hacia abajo y una que apunta hacia arriba. Estas me permiten aumentar el tiempo. Yo le puedo hacer un clic y voy aumentando, 35. ¿Otro clic? Tal vez le quiero dar 40 segundos. No dependiendo de la complejidad de la pregunta. Esto lo determina el docente. Si yo veo que mi pregunta es súper fácil, yo lo puedo reducir incluso a 20 segundos por pregunta. En mi caso, yo lo puedo dejar en 20 segundos porque es facilísimo. 20 segundos el estudiante ya tiene que resolver esta pregunta. Entonces, es aquí en donde yo configuro el tiempo que le doy para cada pregunta, ¿ya? Luego, ahora, tengo otras cositas que me muestra aquí, ¿no? Dificultad. Bloquear después de una respuesta incorrecta. Es decir, cuando el estudiante se equivoca, se equivoca por ahí en alguna respuesta, se bloquea esa cajita, ¿no? Ya no puede acceder. Ya se equivocó. Solamente puede entrar a otras cajitas que no ha respondido. Ahora, el orden. ¿Qué es un orden aleatorio o secuencial, ¿no? Como hemos programado dentro del juego. Queremos que la pregunta 1 le salga para todos mis estudiantes el 1. O quiero que para Juanita la pregunta 1 le salga en la posición 3. A Juancito la pregunta 1 en la posición 2. Es decir, de forma aleatoria. Sí, mis, yo quiero que sea aleatorio. Entonces, ahí está el check de aleatorio. ¿Listo? Ahí está. Listo. Y al finalizar te dice, ¿quieres mostrar las respuestas? Al fin del juego, ¿quieres mostrar las respuestas? Si deseo mostrar, le hago un clic. Le hago un clic. Si deseo mostrar y si no deseo, también lo desactivo, ¿no? Una vez que yo haga los cambios acá, por ejemplo, yo lo cambié, ¿no? Ya no es 30 segundos. Yo reduje el tiempo a 20 segundos. Simplemente selecciono aplicar a esta actividad. Los cambios que realicé en estas opciones las tengo que aplicar. Aplicar a esta actividad. Listo. Y ya se ha guardado esa configuración que hice, ¿ya? Esa configuración que realicé. Si yo le hago clic acá, mi tiempo ya no va a ser de 30. Ahora es de 20 porque ese es el cambio que yo hice en las opciones. ¿Ve? Ahí yo lo puedo hacer. Mis, puedo cambiar el tema. El tema actual es así, un color celeste, no me gusta. Acá tienes otros temitas que puedes utilizar. Por ejemplo, el de las nubes. Yo le hago un clic y va a cambiar el tema. ¿Ve? Ya no van a ser cajas. En este caso van a ser nubes. Yo le hago un clic. Ahí está, ¿ve? Nubes. Mis, ese juego es abre cajas. ¿Por qué en vez de cajas me sale nube? ¿Por qué acabas de cambiar el tema? A ver, este otro temita, mis, hago un clic en el lejano oeste. Ahí está, ¿ve? En el lejano oeste. Esto le aparece a tu estudiante. O como si estuviera en el lejano oeste. Y le aparecen sus tres cajas. Cualquiera de estas puede escoger. Ay, qué bonito, ¿no? Esta me gusta a mí. Yo lo voy a dejar para que mis estudiantes se sientan ese día como vaqueros. Ah, eso puedes seleccionar. O si no, puedes probar con esto. Tipo escritorio de madera. Primaria, o sea, con colores dentro de cada cuadro. Como un jueguito de cartas. O como un panel de corcho. Esos son tus tipos de temas que puedes realizar para cada juego. Ahora, esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. Mis, esto es abre cajas, ¿no? Este es el juego abre cajas. Pero sé que dentro de World War, yo tengo varios tipos de juego. Tengo el topo. Tengo otros tipos de juego. El cuestionario. Persecución del laberinto. Tengo el avioncito. Rueda del azar. Tengo varios juegos mis. No solamente el abre cajas. Ahora ya sabes cómo es el juego abre cajas. Es esto de aquí. Pero si tú por algún motivo quieres cambiar, a último momento, hiciste ya tu juego de abre cajas. Y tú configuraste todo lo que hiciste conmigo, pero ¿qué ocurre? Uy, mis, me acordé que en mi anterior clase ya hice este juego de abre cajas. Si otra vez le llevo a mi estudiante este mismo juego de abre cajas, se va a aburrir, mis. Pero ya hice mis preguntas. ¿Qué? Si quisiera cambiar a otro tipo de juego, tal vez, de tipo avioncito que teníamos. Porque te acuerdas, ¿no? Te acuerdas, te acuerdas los tipos de juegos. Están acá, ¿no? Estos son los juegos que te ofrece World War. Y si yo quisiera, mis, este de persecución del laberinto. Porque el que hemos utilizado ha sido el de abre cajas. Este de acá. Pero teníamos, une las correspondencias, cuestionario, rueda al azar. Teníamos juego de concurso, laberinto, avión. ¿Cómo puedo hacer? Maestro, ya no lo cambies. Ya no vas a tener que realizar otra vez de nuevo. Ya no vas a cambiar de tipo de juego, ¿no? Ay, lo cierro esto y otra vez voy a crear en el avioncito. Ya no. Lo que puedes hacer, maestro, maestra, es cambiar de juego, de tipo de juego en el lado derecho. Mira, 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 mira esta opcioncita que te ofrece el lado derecho. ¿Qué te dice aquí? Cambiar de plantilla. Esta ha sido tu plantilla original. Abre cajas. Para el tipo de preguntas que tú tienes, te están ofreciendo tus plantillitas acá. Esto lo puedes hacer en otro tipo de plantilla, cuestionario. Si por ahí tú ya has utilizado este juego, abre cajas, mis, y ahora quiero hacer cuestionario, puedes cambiar acá. A ver, a ver, a ver, mis. Hay que hacer un clic en cuestionario, un clic. Hago un clic y ahora estoy cambiando de tipo de juego, de plantilla, estimados. Ya no estoy en abre caja, ojo. Ahora estoy en cuestionario. ¿Cómo es eso, mis? Mira, mira, mira. Yo le hago un clic acá. Ahora el tipo de juego es cuestionario. ¿Me aparecen aquí las cajitas? No. No me aparecen las cajitas. Ahora es un tipo cuestionario, es otro tipo de juego. Y mi tiempo también sigue subiendo. ¿Qué fruta es de color rojo? ¿Y qué fruta de frente aquí me aparece? Porque esta es otra plantilla. Plantilla cuestionario. ¿Qué fruta es de color rojo? La fresa. De esto. ¿Ah? La fresa. Ahora me dice, es una fruta que no tiene pepas. El pepino. Listo. No son cajas ahora. Ya no es la plantilla de abre cajas. Selecciona la fruta cítrica. Esta de acá. ¿Ve? Es otro tipo de plantilla. Otro tipo de plantilla. Entonces ya estamos viendo dos tipos de plantilla. Abre cajas y cuestionario. Así se vería tu cuestionario. A ver, mis. Y si fuera en esto de aquí. Esto que dice persecución de laberinto. A ver, a ver, a ver. Yo lo quiero cambiar a esa plantilla. Esto va a ser ya otro tipo de pregunta. Ya no va a ser abre cajas. Ya no va a ser cuestionario. Ahora va a ser persecución de laberinto. Yo le hago un clic. Y se cambia todo. Se adapta a esta nueva plantilla de persecución de laberinto. Yo le hago un clic. Y esto es lo que le va a aparecer a mi estudiante, ¿no? Ay, un laberinto. Mis. ¿Qué sucede acá? Es una fruta que no tiene pepas. Acá. Ay, ¿qué voy a hacer? Aquí estás tú, mira. Aquí está el estudiante. Puede jugar con sus flechitas, ¿no? Corre, corre. Antes que lo atrape este de acá que está por acá. Ay, ay, ay. Ay, es una fruta que no tiene pepas. Eso está arriba, creo. Está arriba. Entonces, el estudiante va recorriendo, ¿no? Tiene que llegar al pepino. Al pepino. Sube, sube. Antes que lo atrape los monstruos, ¿no? Y entra. Ay, ay, ay. Ay, me pasé. En este caso, yo morí, ¿no? Me da chance todavía por ahí de poder ganar, ¿no? El estudiante es más ágil que nosotros, ¿no? Él, uy, sus deditos son ágil, ¿no? Ay, está listo. Miren, miren el pepino. A ver, a ver, otra vez, otra vez, otra segunda pregunta que me dices otro laberinto. Selecciona la fruta cítrica. Uy, ahora sí voy a correr. ¿Dónde está mi fruta cítrica? Está aquí. No, 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 no. Me van a comer, me van a comer. No tengo escapatoria. Entonces, el estudiante no juega. Juega, sí, con estas preguntas, ¿no? A ver, a ver, voy a ocultarme aquí hasta que... Ay, 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 los voy a despistar. Entonces, el estudiante va jugando. Obviamente que él es más hábil con los dedos, ¿no? Que nosotros. Entonces, así. Este es otro tipo de juego. Ya no es abrecajas, ya no es cuestionario, ahora es laberinto. Entonces, ahí está mi estudiante. ¿Qué fruta es de color rojo? Ay, a la fresa. Entonces, es arriba, ¿no? Ya el estudiante está jugando, ¿no? Ya, es más ágil, ¿no? Más ágil que nosotros. Esto ya terminé. ¿En cuánto tiempo lo terminé? Ahí me aparece, ¿no? 1, 54. En 1 minuto con 54 he hecho un ruido. Y ahí yo puedo ver la tabla de calificación, puedo mostrar las respuestas o puedo volver a empezar. Entonces, ahí está. Ahí está. Puedo seguir probando. Estas son tus otras plantillas, maestro. Hasta el momento, con una sola pregunta, bueno, con un solo tema de preguntas que ha sido las frutas, yo estoy tocando o estoy realizando 3 plantillas distintas. Abre caja, que es una plantilla que nos ofrece World War. La otra plantilla, cuestionario. Estoy utilizando mis mismas preguntas, pero World War lo adapta a esta otra plantilla de cuestionario. Ahora usé mis persecución en laberinto. Ah, maestro. Si por ahí tú tienes una pregunta y ya lo has jugado en abre cajas, lo puedes cambiar a otra plantilla. Para que tu estudiante ya tenga otro tipo de juego. Ya no sea solo abre cajas, cuestionario, persecución. El otro que les gusta a los estudiantes es el avioncito. Este de acá. Si yo le hago un clic acá, le hago un clic, está cambiando todas mis preguntas y la está adaptando a la plantilla de avioncito. Yo le hago un clic y el estudiante, ¿qué hace? En este caso el estudiante es el piloto del avión. Y la pregunta, ¿qué es? A ver, la pregunta dice, ¿qué fruta es de color rojo? ¿Qué fruta es de color rojo? Uy, cada nubecita es la respuesta que él debería marcar. ¿Ya? ¿Qué fruta es de color rojo? Ahí está la fresa. Entonces, él maneja a la nubecita donde tiene la respuesta correcta. Selecciona la fruta cítrica. Uy, acá arriba está. Ahí está, ¿no? La fruta cítrica. Y así va manejando su avioncito. Es una fruta que no tiene pepas. Ay, ese pepino me estoy pasando acá arriba. Y ahí está, ¿no? Entonces, eso es. ¿Ves? Es otro tipo de plantilla. Ya es otro juego. Ya tienes cuatro juegos que te estoy enseñando. Listo. Ahora ustedes me van a mencionar. ¿Cuál de estos cuatro que les he mencionado, que es abre cajas, cuestionario, persecución, en laberinto y avión les ha gustado? ¿Cuál de estas cuatro plantillas para yo poderles compartir a ustedes, maestros, si ustedes van a jugar esta actividad que estoy creando? A ver, ¿en cuál quieren jugar? Coméntenme por ahí. Murió, me dice. Excelente, muy bien, maestra. Da nervios. Claro, sí, el laberinto, ¿no? El laberinto. Ya, listo. Entonces, yo hago un clic acá en el laberinto y estoy cambiando de plantilla. Ya, estoy cambiando de plantilla. Ahora, ¿cómo comparto? Cuando ya hice yo la configuración, le cambié por ahí tal vez algún tema o algo, ya está mi juego listo. ¿Cómo comparto con mis estudiantes de la siguiente manera? Voy a encontrar este botoncito compartir, ¿ya? Compartir. Yo le hago un clic en compartir, le hago un clic en compartir y me aparece lo siguiente, ¿no? ¿Quieres compartir tu recurso? ¿Cómo se llama tu recurso? ¿Cuál es el título? Las frutas. Muy bien, las frutas. Entonces, este recurso, ¿para qué grado es? Para educación preescolar, guardería, jardín, educación primaria, primer grado, segundo y así. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, ya, mis. Para mí es educación primaria. Listo. Educación primaria. ¿Qué curso es? ¿Para qué curso? Este juego de frutas, ¿dentro de qué curso entra? Arte, inglés, ciencias del derecho cívico, ciencia y ambiente, comunicación, desarrollo personal. Aquí escogemos, ¿no? Química, lenguajes. Ya, a ver, mis, creo que puede ser dentro de ciencia y ambiente, ¿no? Por ahí tal vez yo le puedo poner, ¿ya? O si no, dentro de estudios ambientales, ¿no? Para que ellos puedan estudiar la fruta y todo lo que corresponde a la fruta. Entonces, yo aquí selecciono para poder compartir este recurso. ¿Para quién está dirigido? ¿Para qué tipo de alumnos? Primaria, secundaria, educación más alta, ¿no? Grado 10, grado 11. Y ahora, ¿para qué? ¿Dentro de qué área está, no? Este recurso. Dentro de estudios ambientales. Listo. Ahora, acá, ¿no? Acá yo tengo para poder realizar dos configuraciones. ¿Qué quiere decir este botón privado, mis? Ah, que este recurso que tú estás creando lo vas a tener privado solo para ti y para tus estudiantes. ¿Sí? Pero recuerda que WorldWall tiene una comunidad donde tú ya eres parte. Si tú configuras esto de aquí como privado, tu jueguito no lo podría utilizar ningún otro maestro, ningún otro docente. ¿Y qué es lo que se requiere? Que tú lo compartas en público para que cualquier otro docente también pueda utilizar este recurso, así como tú vas a utilizar el recurso de otros docentes. Entonces, te recomiendo que lo dejes en público para que otro docente también lo pueda utilizar. ¿Ya? En este caso, yo no lo voy a configurar privado. Lo voy a dejar en público. Y esto corresponde a publicar también, ¿no? Si yo no selecciono esta opción, obviamente que estoy indicando que es público. Le hago un clic en publicar, le hago un clic en publicar y ahí está, ¿no? Me aparece el enlace. Recuerden que yo este juego lo puedo compartir o incrustarlo dentro de mi Facebook, Twitter, con el Classroom que les decía, ¿no? Con el Classroom. Puedo ponerle, puedo copiar en un sitio web o tal vez puedo compartir a través de un código QR. Y, mis, este jueguito que voy a compartir ahorita, todos aquellos que van a jugar este juego se van a encontrar dentro. Este recurso se encuentra ahora en su página de perfil, ¿no? En su página de perfil. Listo, está bien. Ahora sí. Yo les voy a copiar este enlace para que todos ustedes jueguen. ¿Ya? Copio, copio, copio. Estoy copiando. Y ahora les voy a compartir a ustedes para que puedan jugar esto conmigo. ¿Ya? Ahí está. Ingresemos como estudiantes. Es decir, simplemente hazle un clic a ese enlace. Yo voy a ingresar desde otra cuenta. A ver, desde otra cuenta, ¿ya? Acá yo tengo otra cuenta y voy a ingresar como estudiante. Yo le hago un clic. Yo le hago un clic. Y aquí, a ver, a ver, a ver, me está saliendo. Copio este enlace y yo lo voy a abrir como estudiante para que podamos jugar todos, ¿no? Cuando yo lo abro ahí así como estudiantes, mira, mira, ahí me aparece, ¿no? Ahí me tiene que aparecer. ¿Listo? A ver, alguien más ahí como estudiante, como estudiante. Y jueguen, por favor, este jueguito, ¿no? Le dan clic. A ver. A ver. Ay, creo que está apareciendo en el de cajitas. No me está apareciendo el de laberinto, me parece. A ver, a ver, a ver, coméntenme por ahí. ¿Nos está apareciendo en el de cajas o en el de laberintos? A ver, ¿qué está sucediendo? Mis, yo tengo esa dificultad. A veces cambio, edito el juego, pero cuando mis alumnos entran, sale en el que yo no quería, lo que le está pasando a usted. Ah, sí, a ver, a ver, vamos a solucionar. Esto no se puede quedar así. A ver, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a entrar ahora por otra cuenta. Por esta, no. A ver, voy a probar con otra cuenta que tengo acá. A ver, esta de acá. Ingreso. Ah, es cierto, ¿no? Le sigue saliendo a los estudiantes con algo que no se debe hacer, ¿no? Con otro, con el juego de cajas. Y yo quiero con persecución de laberinto. ¿Qué está sucediendo acá? Lo vamos a probar nuevamente. A ver, a todos, ¿no? Nos está saliendo el juego de cajas en lugar que nos salga el laberinto, ¿no? A ver, ¿qué está sucediendo acá? Orden de eco y voz al azar. Fuente predeterminada. Nos debería salir. Ajá. Listo. A ver, ¿y si les asigno como tarea? Voy a probar, ¿ya? Que si les asigno como tarea, sí saldrá. ¿Han jugado? A ver, por si acaso jueguen el juego que les aparece. Ya sea de cajas o el de laberinto. Si es que les sale de laberinto, excelente. Y a los que les sale en el juego de caja, también, ¿ya? Júguenlo, a ver. Vamos a jugar. Vamos a jugar aquí. A ver, yo voy a jugar. Como estudiante estoy ingresando, ¿no? ¿Qué fruta es de color rojo? A ver, listo. ¿Qué más? Ahora sí. Selecciona la fruta cítricamente. Muy bien. Listo. A ver, sigo jugando. Listo. Ya está. Muy bien. Ya terminé. Ahora, como estudiante, lo que me aparece es lo siguiente, ¿no? Puntuación. La tabla de calificación. Pongo mi nombre. En este caso, yo voy a ser Lucía 1. ¿No? Lucía 1. A ver, a ver. Lucía 1. Listo. Y yo estoy aquí. Excelente. Parece que no ha jugado nadie más. Ahora me voy como docente, ¿no? Ahora estoy como docente. Listo. Aquí. ¿Han jugado? A ver, coméntenme. Sí, maestra. Hemos jugado. He jugado yo en la de cajas. En la de cajas. En la de cajas. Fue la que envió y esa. Yo lo que hice fue. Ay, perdón. Luis, yo jugué con el oeste. Yo lo que hice fue, fui al lado derecho, cambié para laberinto y jugué laberinto. Solamente, mis Lucía y yo jugamos. Y claro, yo perdí. Soy terrible. Sí, ¿no? Yo también me he dado cuenta, una vez también me pasó, que yo, por ejemplo, hice este juego, ¿no? El que hemos hecho, el de cajas. Pero, ¿qué sucede? Yo por ahí lo quiero cambiar a esta plantilla de laberinto y quiero que todos mis estudiantes jueguen con esta plantilla de laberintos. Pero lo que ocurre es que al compartir no se toma esta plantilla. No toma la plantilla de laberinto. Entonces, me muestra mi juego original, que era mi juego de abre caja. Mi juego de abre caja. Maestra, ¿podría dejarse una nota de repente que vaya al tipo de juego que uno le diga? Muy bien, ¿no? Y mi solución a esto podría ser, ¿no? Mi estudiante, cuando yo le comparto, ¿no? Mi estudiante, yo le comparto porque esta es otra vista de estudiante. Entonces, yo cuando con mi estudiante juego, entonces yo le menciono, ¿no? Estimados, estimados estudiantes, inicialmente nos va a salir en esta forma, ¿no? En abre cajas. Pero lo que vamos a hacer todos es seleccionar persecución de laberinto. Persecución de laberinto para que podamos jugar en laberinto. Este es uno de los defectos que me parece que tiene World War, ¿no? Si nos da la opción para cambiar de plantilla, pero al momento de compartir, no ocurre lo mismo. No ocurre lo mismo, ¿no? Ahí hay algo que está faltando en World War en ese aspecto, ¿no? Mi Lucía, le quería comentar. En Quisis, cuando hice el reto, qué terrible, ¿no? No funciona para otros idiomas porque algunas preguntas estaban bien en portugués, otras me las colocaba en español. Así que sí, esos juegos tienen algunos defectos, ¿no? Algunos de ellos. Sí, es cierto, ¿no? Si bien son plataformas muy buenas que nos ayudan a elaborar recursos por ahí, siempre tiene un pequeño defectillo, ¿no? Alguito por ahí que nos, como porque por ahí nos hace renegar un poco, ¿no? Pero en ese caso, adelante, adelante. Sí, disculpe. Bueno, usted justamente acaba de decir que la nota, váyanse al juego, a este juego que le estoy aplicando. No al primero que sale inicialmente, pero ahí escuché a otra maestra que estaba diciendo, sí, yo jugué el de laberinto con mi Lucía, pero en los resultados que usted saca, no sale ella, sale solo usted. Lo que significa que si el alumno va a cambiar el juego que usted le está asignando, tampoco va a salir. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos, cuando yo comparto en caja, si para todos es este juego en esta plantilla, abre caja, ahí sí, ¿no? Todos mis estudiantes se van a lograr visualizar. Pero, ¿qué sucede? Juanito ha jugado en abre caja, María ha jugado en la plantilla de cuestionario, Oscar en persecución del laberinto, Stephanie en laberinto, y tal vez otro estudiante que tengo ha jugado en rueda de láser. ¿Qué sucede? No se logra observar, ¿no? Las posiciones, porque para cada plantilla me está mandando un resultado para quienes han jugado en esa plantilla. Si rueda de láser ha jugado María, Pepito y Juan, entonces entre ellos nomás me va a salir el resultado. Si ha jugado en mi plantilla Avión, Oscar, Luciana y tal vez Mario, me saldría ahí, ¿no? Pero la otra maestra no salió, maestra, maestra. La maestra que dijo que había cambiado para el laberinto en que jugó con usted, no salen los resultados que usted tiene, en el resultado solo sale usted, aún a pesar de que ella cambió para jugar en laberinto con usted. Mi Lucía, ¿puede clicar, por favor, para ver si sale mi nombre? Dice Kulti Gimac, así estoy. ¿O ya no puede? Porque su nombre sí salió en mi juego. ¿Y puso su nombre cuando salió, terminó ahí para ver los... No, mi nombre es por defecto, ¿no? Lo que me gustaría que hiciera es usted ponga, por favor, tabla de clasificación para ver si yo salgo. Eso es lo que la maestra parece que quiere. Claro, ¿no? Algo así también me estaba preguntando, ¿no? ¿Dónde está Miss? Lo que hemos jugado, debería aparecer acá, ¿no? La tabla de calificación aquí abajo. Abre la caja, esto es una plantilla. Aquí abajo debe aparecernos la tabla de calificación. A ver, a ver, a ver. Claro, no sale ninguna de las dos. Claro, no sale, ¿no? No salgo ni yo, no salgo ni la Miss en Abre Caja. A ver, en el inicial tampoco no nos sale. ¿Qué sucede? Es al final del juego. Al final del juego ahí uno clicaba en tabla de clasificación. Ahí era. Claro, cuando nosotros como estudiantes ingresamos, ¿no? En tabla de persecución, ahí me salía una tabla, ¿no? Una tabla de calificación. Pero en este caso tampoco me está saliendo porque yo volví a reiniciar el juego. Volví a reiniciar, volví a jugar. A ver, voy a jugar mejor el de cuestionar, ¿no? Por ejemplo, por ahí. Yo cuando termino de jugar un juego, ¿qué fruta es de color rojo? Por ejemplo, esta me sale, ¿no? ¿Qué fruta es de color rojo? A ver, que cargue rápido. Ya, la fresa, ¿no? Ahora me sale la siguiente pregunta. Esto va a ocurrir en cualquiera de las plantillas que tengamos. Una fruta que no tiene pepas, ya, el pepino. Ahora, nuestra tercera, nuestra tercera pregunta. Una fruta cídrica, listo. Cuando yo termino de jugar el juego, ya sea en la plantilla, abre caja, cuestionario, persecución de laberinto, avión o rueda al azar, me aparece esta de acá. Tabla de calificación, mostrar respuestas o volver a empezar. Entonces, en tabla de clasificación, yo pongo tal vez por ahí, ¿no? María, ¿no? María, mi nombre, digamos, ¿no? Le doy a entrar, de ahí me aparece quienes han jugado. Pero en este caso, no ha jugado nadie, ¿no? En este momento que yo, por este rato que yo he jugado, nadie ha estado conmigo. Entonces, solamente estoy acá. Si yo bajo, 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 no me está apareciendo tampoco otra tabla distinta de calificación. Solo me veo yo como primer lugar que he resuelto tres preguntas en 15 segundos. ¿Listo? No me aparece otra más. No me aparece. Ahora, cuando yo voy, le hago un clic atrás, vuelvo a ingresar a la tabla de calificación, claro, me abre. Pero cuando voy a entrar a otra, a otra tablita, a otro, no me va a aparecer. ¿Qué sucede? Este es el problema que tiene Warwolf, que no logra captar, no logra captar las respuestas en este momento de lo que hace mi estudiante. Ese es el inconveniente. Esta es la vista de estudiante. Esta es la vista de estudiante que yo tengo y que todos ustedes tienen. Ahora, yo entro a mi vista de docente. Esta es mi otra vista. Aquí estoy como docente, ¿ya? Aquí estoy como docente. Yo ya jugué, mis, esta de aquí, ya jugué. Ya jugué con mis estudiantes. ¿Qué sucede? Los resultados de mis estudiantes que han jugado esto de aquí deberían mostrarse acá en tabla de calificación y también dentro, dentro de mis resultados. Porque ahí debería almacenarse aquellos estudiantes que han jugado este juego. Ya sea por mi plantilla abre cajas, cuestionario, persecución de laberinto, avión o rueda al azar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como docente? Me voy a mis resultados. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué me dice? ¿No? Todavía no has asignado ninguna actividad a tus estudiantes. Todavía no has asignado ninguna actividad a tus estudiantes. Para compartir una actividad y empezar a corregir los resultados, vaya a cualquier actividad, golpea el botón azul compartir y siga las instrucciones para compartir el resultado con los estudiantes. Así me indica lo que me dice, en este caso World War, ¿no? Me indica que tengo que hacer eso. Entonces, yo voy aquí nuevamente. A ver, a ver, a ver. Yo me voy acá y hago lo mismo, ¿no? Él me dice que yo vaya a mi botoncito compartir y haga los pasos siguientes. Hago los pasos ya configuré, ya compartí. Pero lo que he visto es que no logra, en algunos casos, captar. Ya yo compartí esto, ya hice todas las configuraciones, pero ¿qué pasa? No me está captando los datos. Cuando estoy jugando en tiempo real ahora, ¿cuál es la solución? La solución que yo tomé a este caso es asignarlo como tarea. ¿Cómo, cómo, cómo? Asignar como tarea. Esto de aquí lo voy a asignar como tarea. Ahí sí voy a hacer las configuraciones para captar desde la entrada el nombre de mi estudiante y voy a ver todos sus resultados. ¿Y cómo lo voy a hacer esto? Voy a encontrar aquí una opción que dice más. Dentro de mi jueguito como docente voy a encontrar esta opción que dice más. Si yo le hago un clic en más, me dice, a ver, a ver, cambiar QR, cambiar nombre. No. En este caso me tiene que aparecer asignar como tarea. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Editar contenido. Esto solamente me dice para compartir. Para compartir el recurso. Pero me tiene que aparecer la opción de insertar como tarea o en este caso mostrarlo como tarea. A ver, a ver, a ver, algo está pasando acá. ¿Alguien le aparece la opción insertar o asignar como tarea? A ver, a ver, a ver, me aparece lo mismo que a usted. A ver, a ver, a ver, algo está pasando acá. A ver, me dice solo muéstralo como código QR y en este caso cámbialo el nombre a tus, a tus, las frutas. Acá yo puedo editar. De repente se ha actualizado, Miss, y ya no se puede. Vamos a ver, si es que se ha actualizado, nos tiene que dar la opción. No se preocupen. Ahora vamos a ir a mis actividades. Ahí dice aplicar como actividad. ¿En qué? En la página anterior, donde está asignada la tarea, en la parte de abajo, donde dice tabla de clasificación, donde no salen los nombres. Ahí dice arriba, pero no está marcado, sino que está este... Como, o sea, hay que, hay que aplicar, apretar algo más para que se pueda activar esa, se dice aplicar a este, a esta actividad. Cuando, este botoncito, recuerden, es cuando yo hago un cambio, ¿no? Por ejemplo. No, no, ese no, abajo, abajo. Abajo, váyase abajo. Ahí está aplicar como actividad, esa de ahí. Claro, claro, Miss, ¿no? Pero este aplicar a esta actividad quiere decir cuando yo hago configuraciones en mis opciones. Oh, ya veo. Claro. Si yo cambio este tiempo de 20 segundos a 30 segundos por pregunta, ahí sí se me activa. Se me activa. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando a esta actividad este cambio que acabo de hacer. Aplico a esta actividad y se cambia, ¿no? Y nuevamente si bajo, me aparece desactivado. ¿Por qué? Porque esto funciona solo cuando hago cambio a mis opciones, ¿ya? Solo cuando hago cambio a mis opciones. Lo que pasa es que aquí, en mis actividades, voy a hacer lo siguiente. A ver, cambiar nombre, duplicar, abrir en compartir. Nos tiene que aparecer la opción. ¿Qué está pasando? Características, ya. Lo que vamos a hacer es utilizar una plantilla, una plantilla de nuestra comunidad de docentes, ¿ya? Vamos a nuestra comunidad de docentes y vamos a probar. Ahí vamos a ver si es que hay un error en el caso y si es que si se ha actualizado o no. ¿Dónde está, Miss, la plantilla, no? Yo, en este caso, estoy dentro de mi juego como docente. Estoy dentro de mis juegos. ¿Dónde logro encontrar yo, Miss? Es donde logro encontrar la comunidad, la comunidad de docentes, donde yo encuentro varios juegos que ellos también han hecho. Si yo bajo, 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 si yo bajo, voy a poder encontrar estas letritas pequeñitas, ¿no? Estas letritas pequeñitas. Aviso de privacidad. Aviso de privacidad. Dentro de estos voy a encontrar comunidad. Comunidad. Yo le hago un clic en comunidad y ahí, cuando yo le hago un clic en comunidad, me aparece, ¿no? Claramente acá me dice comunidad. Y acá yo puedo buscar o utilizar cualquier juego que otros docentes, al igual que yo, han realizado, ¿no? Por ejemplo, este juego de aquí, ¿no? Comida saludable de los topos o tal vez estos conectores. Estos conectores. Si yo le hago un clic al conector, me aparece la plantilla de mi docente. Me aparece la plantilla del docente que realiza. ¿Y qué sucede acá? Acá sí me aparece, me parece medio raro que no nos salga nuestro primer ejercicio. Pero aquí, en una plantilla de docente, en una plantilla del docente, aquí sí me está apareciendo la opción. Esta opción de compartir o asignar como tarea. ¿Ve? Acacito está. Asignar como tarea. Esta es la que nos falta dentro de nuestra, de nuestro ejercicio que hemos hecho. Asignar como tarea. Asignar como tarea. ¿Qué nos permite eso? Que yo le asigno a mi estudiante como tarea esto de aquí. Y por ese medio, sí me va a poder, sí me va a poder capturar los registros o las personas o los estudiantes que juegan esto de aquí. Me parece un poquito raro, ¿no? A ver, a ver, por ahí una manita ahí. Sí, maestra, yo creo que es acerca de la plantilla. Acerca de la plantilla. Creo que inicialmente tendríamos que averiguar qué plantilla se nos permite. Yo creo que esta de acá, a pesar de que no decía que teníamos que pagar, esta por ahí no está permitiendo, ¿no? Sí, por ahí no nos está permitiendo, ¿no? No nos está permitiendo compartir esta de aquí como una tarea. No nos está permitiendo asignar tampoco. Entonces, lo que estaba haciendo es probar, ¿no? Probar dentro de la comunidad. A ver, si nos vamos a comunidad, hacemos un clic en comunidad para aprender esta opción de cómo también dejar como tarea a nuestros estudiantes. Dentro de comunidad también me gusta este jueguito de topos, de topos, comida saludable. Sí, dentro de comunidad, si yo ingreso a comunidad, recuerden que está en la parte de abajo, ahí en las letras pequeñitas, ahí voy a encontrar comunidad. ¿Ya? Adelante con la manito. Sí, maestra. Lo que yo quería saber, entonces, ¿cómo sabemos de las plantillas que tenemos en la primera que nos dio? Bueno, ¿cómo sabemos qué plantillas de utilizar? Porque de otra manera vamos a tener que ir de frente a comunidad. ¿Y qué pasaría si no encontramos la plantilla que nosotros queremos utilizar? Claro, exacto, ¿no? Vamos a probar con otra plantilla y vamos a probar. ¿Ya? Me parece que dentro de esa plataforma de WorldWalk nos tiene limitaciones en ahí, ¿no? Antes no tenía. En estos últimos años como que ya está cambiando, ¿no? O sus políticas, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo creo. Vamos, sí. Adelante. Sí, mis, eso es. O sea, ¿se acuerda que en MIT antes podíamos grabar y ahora ya tenemos que pagar para grabar una clase? Y es lo mismo. Entonces, ¿usted nada más va a dar WorldWalk o hay otro tema para hoy, mi cita? En este caso, el tema asignado para esta clase es WorldWalk. Para la siguiente ya es otro tema. Ok. Pero no se preocupe. Bueno, sí, vamos a tener tiempo. Vamos a hacer todavía otro jueguito. Vamos a crearlo desde cero y vamos a hacerlo ya. Y vamos a descubrir a ver qué cositas o en este caso qué plantillas sí nos permiten asignar como tarea. Ya, asignar como tarea. A ver, yo en este caso voy a utilizar este juego comida saludable. Y yo le hago un clic en comida saludable, ¿no? En comida saludable. Y aquí me dice que el juego es aplastar topos, ¿no? Esta es la plantilla que ha utilizado este docente para jugar este juego de comida saludable. Y aquí, cuando yo le hago un clic en comida saludable, que este es un trabajo de otro docente, donde yo observo que sí se puede asignar como tarea. Pero, ¿en qué fecha, Miss? ¿Sale ahí la fecha en que él hizo esa plantilla? No, no sale la fecha en la que hizo la plantilla. Solo no sale la plantilla, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es jugar antes para poder verificar si es utilizable esta plantilla. Si nosotros la podemos utilizar. Si digamos por ahí, yo lo he jugado, ¿no? Lo he jugado y me parece que tiene errores. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo esta de aquí lo puedo editar. Exacto, maestra, muy bien. Yo lo he hecho y sale muy bien. Ah, exacto, ¿no? Si yo encuentro por ahí una plantilla muy bonita, como la maestra dice, lo puedo editar. Por ejemplo, este aplastar topos, yo quiero saber, quiero editarlo, Miss. En las opciones de acá abajo, voy a encontrar editar contenido. Si yo le hago un clic a editar contenido, me aparece todo, todo lo que hizo el docente. En este caso, aplastar topos tiene lo siguiente, ¿no? Aquí pone el título de la actividad y en el lado donde dice correcto, ahí inserta todo lo que el estudiante debe marcar dentro de comida saludable. Ahí me dice copia, porque yo al editar esto de aquí, le estoy haciendo una copia de comida saludable. Entonces, yo lo borro tal vez la palabra, ¿no? Lo borro y le puedo cambiar incluso de título, de título, ¿no? Comida saludable, clase, tal vez por ahí, ¿no? Clase 5. Entonces, yo le puedo cambiar, ahí yo he puesto la instrucción el docente. Golpear a los topos que representan la comida saludable. Es decir, estos alimentos son los correctos que el estudiante debe golpear cada vez que observe que son comidas saludables. Y acá están los distractores, los incorrectos. Le van a aparecer pizzas, papitas fritas, donas, dulces, como respuestas incorrectas. Entonces, él tiene que escoger. Van a salir los topos con sus caramelos y otros topos con sus verduras. Y en este caso, como dice la instrucción, golpear a los topos que representan la comida saludable. El estudiante solo tiene que golpear a los topos que son o que tienen la comida saludable. Esto, esto como docente yo lo puedo borrar. Si yo veo que esto no me sirvo, lo borro, lo cambio, lo edito. Y lo puedo trabajar desde cero, si deseo. Cambio el título, cambio la descripción. No quiero hacer de comida saludable, quiero hacer tal vez de otro tema. Cambio todo esto. Una vez que yo le cambié, listo, le pongo en listo. Guardando la actividad. Le dicen, ¿no? Guardando la actividad. Y ahora, como veo que en Aplastatopo sí me sale lo que es asignar tareas, asignar tareas, entonces yo lo que voy a hacer es asignar esto a mis estudiantes como una tarea. Es decir, a ustedes, maestras. Entonces, yo le hago un clic a asignar tarea y aquí me sale esta configuración. Configuración de la tarea. Aquí me dice, el título de tus resultados, porque cuando tú asignas como tarea, sí te voy a generar un resultado. ¿Cómo se va a llamar el título de tu resultado que voy a obtener de tu comida saludable? Resultado 1. Resultado 1. Listo. Acá, en configuración, yo le puedo decir, ¿qué deseo que el estudiante realice como registro? Que escriba su nombre, que sea con anónimo, o sea, como un NN, o que tal vez ingrese desde su aula de Google, de su Classroom. No, mis, yo quiero que escriba su nombre. Mínimo como registro el estudiante tiene que escribir su nombre. Excelente. Acá me dice, si tú deseas, esto puedes configurarlo como una tarea que tiene un límite. Y si no, por ejemplo, como ahora. Yo no quiero esto dejarlo como una tarea para mañana, sino quiero hacerlo ahora. No le puedo poner tal vez una fecha límite, no le pongo ninguno. Pero si por ahí yo sí quiero ponerle mis, ¿no? Yo quiero ponerle una fecha. O sea, hago un plijo acá, yo puedo asignar hasta qué fecha, ¿no? Hasta tal vez mañana, mañana 21, ¿no? 21. ¿Hasta qué hora? Les voy a dar permiso hasta las 8, tal vez, ¿no? Hasta las 8. Recordemos que esto está en horario de 24 horas, ¿no? Si yo estaría hasta las 8, sería 8 de la mañana. 8 de la noche, mis. 8 de la noche, aquí está, ¿no? No está mala, mis. Denos hasta las 11 y media, 11 y 59, por favor. Y hasta las 11 y 59, ¿no? Hasta las 11 y 59. Si yo les dejo esta tarea. Listo. Y acá hago la configuración. Al finalizar el juego, el estudiante va a poder ver las respuestas. Es decir, ¿yo activo mostrar las respuestas a mis estudiantes? ¿Sí o no? No, mis. Entonces, lo desactivo. No, no, sí, sí. Para que ellos vean cuál ha sido tal vez en la pregunta que han fallado. Dejo que mi estudiante vea la tabla de calificación, de clasificación, es decir, si es que ha salido primero Juanito, Carlitos, así va a ver la tabla entera de clasificación. Dejo que la vean. Algunos maestros dicen que no porque a los que han quedado en último lugar les hacen sentir mal a los estudiantes, se desaniman por completamente. Pero a mí me parece que no, ¿no? Ahora en este mundo todo es competitivo, ¿no? El estudiante que está en el último, ¿qué es lo que hace? Uy, dice, para la siguiente voy a estar, hoy estaré al final, pero mañana voy a estar en el primero. O podríamos preguntarles a los chicos, ¿no, mis? Les preguntamos siempre. ¿Qué les parece? Y de acuerdo a lo que responden, activamos o no. Eso, muy bien. Nosotros también como docentes ya conocemos a nuestros estudiantes, ¿no? Aplicamos ciertas cositas y ya también por medio de eso podemos determinar si le mostramos la tabla de clasificación o no. Y ahora, ¿le voy a permitir a mi estudiante que vuelva a empezar el juego? Es decir, una vez que ha terminado, ¿voy a dejar que vuelva a empezar o no? ¿O es por única vez? Mis, por única vez. Solo una vez mi estudiante tiene que jugar. Ah, lo desactivo. Mis, que vuelva a jugar. No hay ningún inconveniente. Lo activo, ¿ya? Por ahí yo les voy a restringir, ¿ya? Una vez nomás vamos a jugar. Por ahí, ¿no? Por ahí, una vez. Es malula. Es de las malulas. Ya, está bien, está bien. Les voy a activar, ¿ya? Para que vuelvan a jugar por ahí y vamos a ver qué es lo que sucede. Una vez que yo ya termino esto de aquí, le doy a iniciar. Iniciar y ahora sí me vuelve a generar, ¿qué es lo que me vuelve a generar? Ahora que esta es una tarea asignada, ahora sí me va a mostrar mis resultados de este juego dentro de mi carpeta, mis resultados. ¿Qué quiere decir? Dentro de mi opción que tenía mis resultados, ¿se acuerdan? Ahí. Sí. A ver, les voy a compartir ahora a ustedes, estimados. Y quiero que jueguen este juego, ¿ya? Copio y les comparto para que puedan probar cómo se muestra. A ver, faltó indicar eso. No, yo no puse mis datos ahí. Sí. A ver, maestra Francisca, adelante. Sí, mis disculpando. Dígame, a la hora que se ha borrado lo del autor, ¿no hay ahí algún inconveniente de derecho de autor? No. No. ¿No puede estar el profesor que hay en el estado y entre y voy a jugar mi trabajo y no encuentre? No. En este caso, cuando nosotros editamos, ¿no? Un trabajo de un docente, cuando lo editamos, se crea una copia. No estamos editando el mismo juego del docente, sino la copia de ese juego. ¿Y por qué no hay aquí, en este caso, eso no de derecho de autor? ¿Por qué? Porque Warwolf tiene su comunidad, este de aquí. Al docente, al momento de crear el ejercicio, se le indica. ¿Usted quiere que este juego sea de modo público? Es decir, que todos los docentes que son parte de Warwolf puedan utilizar su registro a él. Le aparece esa opción. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos creado nuestro primer enlace de compartir? Nos han preguntado, ¿no? Deseo que esto sea público o privado. Si yo decido ser privado, eso se queda solo para mí. Ningún docente lo puedo ver. Lo puede ver. Si yo lo pongo público, es decir, que yo estoy de acuerdo que cualquier docente utilice lo que he creado y lo utilice para ellos. ¿No? No lo van a editar mi mismo trabajo, sino la copia de mi trabajo. ¿Ya? La copia. Esa es la comunidad de Warwolf. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también recomendamos? Es que ustedes también a la hora de crear sus propios juegos, lo dejen en modo libre. ¿Para qué? Así como nosotros utilizamos el recurso de otros docentes, que el de nosotros también lo utilicen. Este es un sitio de solo docentes. Entonces, no hay aquí como que ya no muchos problemas y tanto de que eso es mío, mío, no lo vas a utilizar. Sino que es una comunidad abierta. Si un docente puede utilizar mi trabajo, mejorarlo, añadirlo o utilizar tal como está, excelente, ¿no? Y si no, también lo puede crear desde cero. ¿Ya? Ahora, miren la diferencia. Cuando yo asigno esto como tarea, automáticamente mi tabla de clasificación se va, me va pareciendo este pequeño cuadro. Y aquí, poco a poco, van a estar ingresando mis estudiantes, ¿no? En este caso, ese enlace que les he compartido, les he compartido, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Ahí está, les vuelvo a compartir. A ver, juguemos. Yo voy a jugar otra vez como estudiante, ¿ya? A ver, a ver, como estudiante. Aquí, entonces me copio y me entro desde otro usuario, desde otro usuario. Ahí está. Cuando yo juego como estudiante, ahorita estoy como estudiante, ahí dice, ¿no? Comida saludable clase 5. ¿Cuál es mi nombre? A ver, yo soy Juanita, por ahí, ¿no? Juana, yo soy Juana. Listo, le doy a iniciar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me aparece? Lo siguiente. Aplastatopos clase 5. Hago un clic y juego, ¿no? Y nos dice acá, golpear a los topos que representan comida saludable. Este topito, ¡ah! ¿Cuál de estos dos es comida saludable? Este, hago un clic, ya lo golpeé. ¿No? Ya lo golpeé. Rapidísimo. Entonces, ahora se vaya al nivel 1. ¿Qué me dice? Golpear a los topos que representan la comida saludable. Ensalada, esta es comida saludable. Esta también. Esta otra. ¿Esto es comida saludable? Taquitos. No, choclito es comida saludable. ¿Canchita? No, canchita no es. Uy, le hago un clic acá y hay un bono extra, ¿no? Ahí está, ¿eh? Nivel completado. Este juego de topos te da la opción de que el estudiante, si una vez marcó, le vuelva a subir niveles. Es decir, más rápido le va a aparecer los topitos. Con las mismas preguntas, pero más rápido, ¿no? No, comida saludable, este de acá. El estudiante va viendo, esta es comida saludable. Este chocolate no es uva, sí. Este, este. Entonces, va rápidamente, ¿no? Dona queso, sí es. Zanahorias. Y listo. Nivel completo. Ahora me manda a un tercer nivel. A un tercer nivel, ¿por qué? Porque soy rápido. El estudiante es rápido. ¿Cuáles son las comidas saludables? Nuevamente, a ver, rápido. Pero esta vez es más rápido, ¿no? Más rápido. El estudiante tiene que ser más ágil. Tiene que ahí utilizar todos sus sentidos. Este de acá, este. Entonces, el estudiante va completando los niveles. Ahora, mis, hay un siguiente nivel. Hasta ahora ya voy en el tercer nivel. Ah, cuarto nivel. Va a seguir siguiendo los niveles hasta que falles, ¿no? A ver, ¿cuál es comida saludable? ¿Cuáles? ¿Cuáles no salen todavía? Este de acá. Este de acá. No son comida saludable estos dos. Entonces, no lo marco. El estudiante está jugando, ¿no? Este, este. Este de acá. Este, este. Este, ahí estoy jugando, ¿no? Marcando solo la comida saludable. Nivel completa. Y ahí me suman los puntos si es que lo he hecho lo más rápido posible. Golpearle. Ya estoy en el nivel cinco ya, ¿no? Que supuestamente es más rápido. ¿Qué pasa si por ahí yo me equivoco, no? El estudiante, uy, ha marcado mal. A ver, a ver, a ver. Estoy jugando y por ahí marqué mal. El tiempo corre más rápido, ¿no? Ay, también me equivoqué. No puede ser. No estoy completando mis estrellas. Ah, me estoy equivocando, ¿eh? A propósito me estoy equivocando. A ver, a ver. Me estoy equivocando a propósito. No he llegado a completar mis estrellas que me solicitan, ¿no? No estoy llegando. Y así el estudiante va a seguir subiendo de nivel. Si sigue contestando correctamente, va siguiendo o subiendo de nivel. ¿Ve? Y ahora que yo estaba en nivel cinco, ahora estoy en nivel seis. ¿No? Que es un poco más rápido también. ¿No? Uy, me estoy equivocando. No, y el tiempo sigue transcurriendo. ¿No? Fíjate. Entonces, el estudiante va marcando, va marcando. Y es más rápido, ¿no? El estudiante tiene que ver cuál de estas de aquí sí son correctas y cuáles de acá no son correctas. Y va jugando. Y así puede subir y subir y subir. No, vamos a ver quién es por ahí. Vamos llegando, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Voy a confundirme aquí ya. Voy a hacer... Voy a confundirme por ahí para que pueda terminar el juego. ¿Ya? No se acabó el tiempo. Terminé en el nivel siete. ¿Cuál es mi puntuación? Ochocientos treinta y seis. Mi tabla de calificación. Uy, aquí me aparece sí. Miren, el maestro Gustavo ha llegado en primer puesto. Mil ciento cuarenta y ocho. Luego la maestra Juana. Luego la maestra Sibéle. Luego la maestra Francisca. La maestra Rosa. La maestra Ivonne. El maestro Edison. Y así. Edson, ¿no? Perdón. Ahí está. Ahora sí logro visualizar mi tabla de clasificación. Esto es como estudiante, ¿no? Uy, tal vez yo estoy acá. Voy a mejorar para la siguiente. Eso es, ¿no? Ahora sí logro visualizar. Y es bien curioso, ¿no? Este jueguito de topitos. Y lo bueno es que sí se puede compartir. Entonces, ahora lo que yo hago como docente me voy, ¿no? Ya mis estudiantes han jugado. Entonces, ahora esta actividad que yo he asignado ya se debe encontrar dentro de mis resultados. Si yo hago un clic aquí dentro de mis resultados, ahora sí me aparece el juego que yo ya asigné a mis estudiantes. Me dice, siete personas han jugado tu juego. Ahí está. Yo le hago un clic, siete personas han jugado. Esto, recuerden que ya estoy dentro de mis resultados, ¿ya? Recuerden. Me voy a mis resultados para observar quiénes han jugado este juego. Me dice que ya han jugado el juego que asigné. Le hago un clic y aquí logro observar todos los que han jugado. ¿Ve? Siete estudiantes. La puntuación media es 657. La máxima es 1,148. Aquí tengo, ¿ve? Aquí está la puntuación. Acá están las preguntas. Acá están los estudiantes. ¿Ve? Los estudiantes que han ingresado con sus puntuaciones en cuánto han fallado, ¿no? En cuánto han fallado, cuántas correctas han hecho, cuál es su puntuación. Aquí tengo. Mis, ¿y esto yo lo puedo descargar estos resultados? Porque aquí yo lo tengo en la web, en la plataforma. Si yo lo quiero descargar en formato Excel o en algún formato, simplemente me voy acá. Dentro de más, voy a poder obtener esta opción, exportar archivo. Estos resultados yo lo puedo exportar en un archivo. Yo le hago un clic y acá me dice, ¿quieres exportar en Excel o en CSV? Esta es otra extensión de Excel en CSV, pero yo voy a seleccionar en Excel porque es el que tengo. ¿Ya? Le hago un clic. Muy bien. Y miren que en la parte inferior se me descarga ese archivo Excel donde yo puedo ver el resultado de esta actividad. Le hago un clic, le hago un clic y listo. Miren, miren, miren. Aquí ya me aparece, ¿no? Me aparece quién es desde esta parte, ¿no? Las preguntas y resultados por pregunta, aquí me aparece. El maestro Edson, maestra Sibéle, maestra Ivonne, maestra Francisca, maestro Gustavo, todo correcto, maestra Juana, maestra Jenny, estudiantes con respuestas correctas, ¿no? Ahí me aparece. Ve, me aparece todo el reporte de mis estudiantes. Sí, disculpe. ¿Cuántos errores tuve o está todo correcto? Por favor. A ver, maestra, ¿cuál es su nombre, maestrita? Sí, vele. Muy bien, miren, miren, acá está la maestra. Dice que están todos bien. Ajá. Pues estoy equivocado porque yo me equivoqué, así que yo ya no me fijo de esos resultados. A ver, a ver, a ver, a ver. Habla, está todo correcto, correcto. Acá dice, ¿no? Respuesta correcta. Aquí no tenemos la pregunta. Ha marcado bien, 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 bien la maestra Sibéle, pero ha tenido fallas acá. Ah, ya. Ah, ok, ahora. Acá, ¿no? Mira, acá está su nombre, maestra Sibéle Kulke. En la primera ronda, correcto, correcto. Me parece que en la segunda ronda también, pero ya en la parte final ha marcado de forma incorrecta. Incorrecta, incorrecta, incorrecta. Sí, incorrecta. Ahora de la maestra Ivonne, por ejemplo, ¿no? Ha marcado correcto, correcto. En el medio se ha equivocado dos incorrectas. Luego ha corregido correcto, correcto, correcto. Y en el último ya ha marcado incorrecto, incorrecto, como para que se salga del juego, ¿no? Porque si no, hubiera seguido de nivel hasta el nivel 100, ¿no? Maestra Rosa también, ahí está, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Uy, todo correcto ha hecho la maestra Rosa, excepto al final también que se ha equivocado, ¿no? A propósito ha hecho incorrectas algunas respuestas. Y así podemos ver. Es que lo malo que esto es, pues, horizontal, digo vertical, ¿no? Todo está para abajo mismo. Todo. Entonces, tengo que estar bajando, bajando para revisar. Entonces, acá también tengo el reporte de mis estudiantes quienes han participado en este de aquí, ¿ya? En este juego. Ahora sí, antes, antes vamos a verificar qué plantillas son para dejar como tarea, ¿ya? ¿Qué plantillas tenemos para dejar como tarea? Vamos a hacer eso, ¿ya? Para este caso, para yo determinar qué plantillas son como tarea, me gusta probar de frente en comunidad. Me voy a comunidad y en comunidad voy a encontrar, estimados maestros, todas las plantillas que hay dentro de WorldWall y que en algún momento un docente utiliza, ¿ya? Todas las plantillas. Si yo por ahí, por ejemplo, veo, no sé, la ruleta o el famoso ahorcado, acá yo tengo ahorcado. Yo le hago un clic, le hago un clic y veo. ¿Se puede asignar como tarea? La ruleta, sí se puede asignar como tarea. Oh, ya tengo dos, dos plantillas que son los topos y ahorcados que sí se pueden dejar como tarea. Ahora, ¿qué más? A ver, este de aquí ya hemos probado. Este de aquí, por ejemplo, conectores. Si yo le hago un clic en la plantilla conectores, también se puede asignar como tarea. Otra plantilla. A ver, la ruleta. La ruleta, observen, la ruleta o juegos al azar no se puede dejar como tarea. No se puede dejar como tarea. Observemos que no se puede dejar como tarea. Entonces vamos descartando así algunas plantillas. Acá un docente lo ha utilizado y se da cuenta que la ruleta, en este caso también me parece cartas al azar y abre caja, estos tres tipos de juego no se pueden dejar como tarea. No sirven para dejarse como tarea. No voy a poder capturar los resultados de mis estudiantes. Oh, ya voy probando. Ya voy probando. Adelante con la manito. Mi Lucía, yo nunca la he dejado como tarea. Me encanta retroalimentar en la misma aula y a ellos les gusta mucho. Entonces, es bacán. Háganlo en sus clases, chicos. Les va a gustar. Excelente, maestra, ¿no? Entonces hay algunos que sí, ¿no? Desean dejar tarea y otros como la maestra que tienen una metodología excelente, ¿no? De poder dejar en ese momento, ¿no? En ese momento. No tanto para obtener tal vez los resultados, los puntos que han obtenido los estudiantes, pero sí para que ellos de alguna u otra manera ya se lleven algo más, ¿no? Capten mediante esas emociones algo más de nuestra clase desarrollada. Y aquí, aparte de la comunidad de yo poder observar algunos juegos de mis otros colegas, puedo también buscar temas en específico, ¿no? Por ahí yo a mí se me ha hecho tarde. Tarde, tarde, tarde. Y no hice de un tema en particular. Por ejemplo, ¿no? No hice aquí de lo que son los sustantivos. Puede ser, ¿no? Los sustantivos. El día de hoy tenía que hacer en mi sesión quiero reforzar haciendo un juego y no me alcanzó el tiempo. Así que me voy a mi comunidad. Escribo sustantivos, presiono Enter o le hago clic a mi lupita y voy a encontrar también otros, otros trabajos de otros docentes que han utilizado sustantivos en sus ejercicios, ¿no? Han hecho de este tema sustantivos. Acá tengo, ¿no? ¿Cuál es el sustantivo concreto? Acá tengo en aplastatopos también tengo sustantivos si quiero trabajar con mis estudiantes. Tengo sustantivos en el avioncito. Tengo sustantivos en pupiletras o en sopa de letras, ¿no? Tengo sustantivos en los globitos, en los revientaglobitos o estallido de globos. Tengo también aquí, ¿no? Este tipo para marcar, ¿no? Este que es para marcar. Tengo también sustantivos hecho en un laberinto y así tengo. Entonces, si por ahí también yo se me olvida realizar un trabajo y quiero hacer, ¿no? Ese ejercicio determinado puede utilizar también la comunidad de docentes. Pero, ¿cuál es lo que yo también tengo que hacer? Que al momento de crear, por ejemplo, cuando nosotros hemos creado nuestro ejercicio, compartirlo en modo público, guardarlo en modo público. Y ese ejercicio que nosotros hemos hecho ya está dentro de la comunidad. Entonces, otro docente va a poder utilizar nuestro recurso y lo va a poder editar, ¿no? Entonces, acá yo puedo utilizar varios ejercicios muy bonitos. Y recuerden que ustedes los pueden editar, maestros. Pueden escoger cualquiera de ustedes que les guste, ¿no? Por ahí. A ver, un sustantivo por acá, ¿no? Casa. Es un sustantivo verdadero o falso, ¿no? Les están indicando incluso. Entonces, yo tengo acá varios ejercicios que puedo escoger. Puedo escoger para mis alumnos y los puedo editar y los puedo asignar como tarea. Recordemos que hay que visualizar porque hay algunas plantillas, como hemos podido observar, que no te deja compartir como tarea. Pero sí lo puedes desarrollar en ese momento con tus estudiantes, ¿no? Ya no, tal vez no tendrás el resultado en un archivo Excel como es lo que obtienes cuando lo dejas como tarea. Pero sí lo vas a poder utilizar con tus estudiantes. A ver, adelante la manito. Mis, yo no sabía de la comunidad ya cuando empecé a usar eso. Y entonces iba a mi buscador, Google, y colocaba, por ejemplo, ¿no? Artigos, portugués. Y plum, me botaban los resultados. Y así entraba rapidísimo. Por si acaso les dejo ahí la dica. Oh, excelente también, ¿no? Ese datito de la Miss. Si es que por ahí alguien no conocía que tenemos aquí una comunidad en World World, puede hacerlo también desde una ventanita, ¿no? Como dice la Miss, búscale y le da un enter y rápidamente también le sale, ¿no? Pero acá también pueden utilizar esa comunidad. Ya tienen ustedes también el material, pero siempre les recomiendo de que cada vez que nosotros podamos crear, ¿no? Ahora que ya sabemos que lo que es el juego de topos dentro de crear una actividad. Si yo quiero crear una actividad desde cero, ya tengo que tener en cuenta, ¿no? Yo sé que ya juego de topos, si lo, al crear desde cero, sí voy a poder asignar esto como tarea. Entonces, ya sé que esto sí se puede compartir. Abre caja, no lo puedo asignar como tarea. Sí lo puedo utilizar en tiempo real, pero no lo puedo utilizar como tarea. Diagrama de etiquetado. Diagrama de etiquetado es más que todo para poder nosotros relacionar. Por ejemplo, partes del cuerpo, ¿no? Yo le pongo ahí la foto de un cuerpito y le digo al estudiante, ubica dónde están los ojos, o sea, las partes del cuerpo, ¿no? Eso es diagrama de etiquetado que también se utiliza para nosotros utilizarlo tal vez en geografía. Si nosotros tenemos la costa, sierra y selva, yo le digo al estudiante, ya, este diagrama de etiquetado es para que tú puedas etiquetar, ¿no? ¿No? ¿Dónde se encuentra dentro de este mapa? La sierra. Ah, él arrastra y suelta. Arrastra y suelta, ¿no? Diagrama de etiquetado. También podemos utilizar esto de acá con una flechita ahí, ¿no? Hay ejercicios. Si yo quiero, dentro de mi comunidad, quiero ver lo que son diagrama de etiquetado, acá yo pongo. Quiero ejercicios de diagrama de esta misma plantilla. Diagrama de etiquetado. Etiquetado. ¿No? Yo quiero saber cómo funciona esta plantilla de diagrama de etiquetado. Entonces, pongo dentro de mi comunidad diagrama de etiquetado. Y me va a aparecer varios ejercicios que me pueden orientar de cómo es este diagrama de etiquetado. Por ejemplo, aquí, partes de la planta, yo le hago un clic, ojo que todavía yo no estoy editando. Al momento de editar, recién yo puedo o este ejercicio se va dentro de mis actividades y es parte de mis actividades que yo estoy creando, ¿no? Si antes yo no le hago ningún cambio, esto sigue siendo como una prueba, ¿no? Tú estás probando cómo se ve. Si yo le hago un clic aquí, este es el diagrama de etiquetado, maestro. Le permite al estudiante, a partir de una imagen, yo inserto, le permite seleccionar a dónde corresponde. Las hojas, ¿dónde iría? Mir, iría a casito, ¿no? A las hojas. Ahí está. Los frutos. Acá, los frutos. La raíz. Aquí. El tallo. Aquí. La flor. Aquí. Listo. Cuando el estudiante ya termine este diagrama de etiquetado, le dice enviar respuesta, ¿no? Enviar respuesta. Correcto. Y listo. Eso es todo. Este es el diagrama de etiquetado. Y ya estoy viendo. ¿El diagrama de etiquetado se puede asignar como tarea? Sí. Entonces, la siguiente vez que yo quiera crear un recurso, ¿qué es lo que voy a utilizar? Ah, ya. Yo sé que puedo crear un curso en diagrama de etiquetado y asignarlo como tarea. Asignarlo como tarea. Listo. Quiero probar otra plantilla sin necesidad todavía de crearla. Quiero probar si se puede asignar como tarea. Ya sé que rueda del azar tampoco no se puede. Abre caja y rueda del azar no se puede asignar como tarea. Lo puedes jugar en tiempo real, sí, pero no lo puedes asignar como tarea. Este de aquí, pares e iguales, mis. Pares e iguales, ¿no? Esas fichas que uno se tiene que grabar. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es este juego, mis, de pares e iguales? Me voy a mi comunidad, hago un clic y acá busco pares, pares e iguales. Pares e iguales, enter, y me van a aparecer juegos de cualquier tema, pero que están en esta plantilla. Pares e iguales. A ver, a ver, a ver aquí. A ver, uno bien bonito que voy a hacer, este de acá, ¿no? Con Canva. Hago un clic acá, pares e iguales. ¿Se puede asignar como tarea? Sí. ¿Ve? Esta plantilla de pares e iguales sí se puede compartir como plantilla. ¿Cómo funcionará esta plantilla? Para yo, tal vez, por ahí, teniendo mis ejercicios acá, ya pueda determinar en qué plantilla le voy a dejar a mi estudiante. Le hago un clic. ¿Cómo funciona esto? Ah, yo tengo que seleccionar una, ¿no? Por ejemplo, a ver, esta de acá. Excel. Uy, tengo que encontrar dentro de estas otra que sea igual a Excel. Esta de acá será. Uy, sí. Miren, uy. Bien, mi. Suerte de principiante. La primera, la primera, ¿no? Digo, por ejemplo, esta, ¿no? Canva. Canva, ¿dónde estará acá, tal vez? No. Uy, está mal. Pero acuérdate ya de estas posiciones. Acuérdate. Esta de acá. Uy, Canva, yo me acuerdo que era con esta. Listo, ¿eh? Ese es el estudiante para que se acuerde también, para que mejore la memoria. Acá. PowerPoint, tal vez es con esta. No, este es Jamboard, ¿no? Este es Jamboard. Entonces, ¿qué voy a utilizar? PowerPoint con esta de acá. ¿Ve? Rápidamente. Entonces, esto es de esta plantilla. Aparece iguales. Esta es con esta de acá, ¿no? Entonces, yo recordándome y también el estudiante utilizando su memoria, va recordándose. Esto es Jamboard. Debe ser con esta de acá. No, es Microsoft Word. Entonces, a ver, esta de acá es con esta. Listo, excelente. Y ya sé que las dos últimas pertenecen a Microsoft Word. Y listo, ¿no? Eso es la plantilla de parece iguales que también se puede asignar como tarea, como tarea. Así, estimados maestros, al crear una actividad, podemos irnos a comunidad y probar antes cómo es la actividad para, de acuerdo a eso, nosotros crearla, si deseamos desde cero, o agarrar, tomar un ejercicio ya de un docente que ha hecho y editarlo. Ahora, ¿tienen para explorar, maestros? Palabra faltante, ¿cómo será? Tienen para explorar, une las correspondencias. Pueden irse a comunidad y buscar, une las correspondencias. ¿Qué más? Puedo, a ver, avioncito, ya lo probé, Miss. Es un avioncito que va por las nubes. Ya sé cómo es más o menos la lógica del juego. Juego de concurso, ¿cómo será eso? Ah, te vas a tu comunidad, recuerda tu comunidad y lo pruebas. Lo pruebas, lo pruebas y así. Cartas al azar, ¿cómo será esto? También lo puedes probar. Recuerda que todas estas plantillas ya algún docente lo ha utilizado y tú lo puedes visualizar y determinar cuál de estas plantillas te gusta más y cuál de estas tienen la opción, si deseas, para asignar como tarea. ¿Ya? A ver, adelante, adelante, Samanito. Sí, Miss, como noto que el ahorcado ya es pagado y el cruciletras, el crucigrama también lo es, entonces yo puedo coger por el tema lo que otro maestro ya hizo y editarlo y lo paso a mis estudiantes. Muy bien, ¿no? Miss, Miss, exacto, muy bien. Bien, cuando bajamos, hay acá, temitas, hay otras plantillas que son pro, es decir, que hay que pagar para utilizar esas plantillas. Y muy bien, la maestra ha visto. Miss, la plantilla ahorcado, juego del ahorcado. Es una plantilla de paga, Miss, es una plantilla de paga. Pero si yo me voy a comunidad y busco un juego del ahorcado, que es una plantilla, ojo, miren, miren, maestros, me aparecen varios juegos de triángulos, libros de la Biblia, animales amenazados, saludos en español, funciones de lenguaje. Y yo puedo utilizar esto de aquí. Oh, es decir, saludos en español o también puedo utilizar uno facilito, ¿no? Animales amenazados, ¿no? Yo le hago un clic acá y puedo utilizar, puedo asignarlo como tarea. Pero en este caso, ¿cuál es el inconveniente cuando yo utilizo plantillas que son de paga? Hay otros docentes que han pagado para utilizar. No me va a permitir editar. Esa es la diferencia. Que sí puedo utilizar plantillas pro de otros docentes, pero no voy a poder editar. Si yo quisiera editar lo que hay dentro de este juego, no lo voy a poder hacer. Pero sí lo puedo compartir o asignar a mis estudiantes como tarea. Lo puedo hacer, más no voy a poderlo editar. Si este de aquí me gusta, simplemente este juego. Hay un juego que me encanta de un docente, me fascina, yo le hago un clic en marcador. Le hago un clic en marcador. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a mis actividades, ya se ha adjuntado. Se ha adjuntado ese jueguito. Animales amenazados. No lo puedo editar, claro que sí. Lo puedo duplicar, pero igual no lo voy a poder editar. Pero sí lo voy a poder, al ingresar, al ingresar lo puedo asignar como una tarea a mis estudiantes. Claro que previamente lo tengo que revisar, ¿ya? Ese es el único inconveniente. Cuando son plantillas, plantillas pro, ¿ya? Cuando son plantillas pro. Estas son gratuitas, pero las de abajo son plantillas pro. Crucigrama, voltear fichas. Hay algunas que sí te dejan, ¿no? Por algún motivo hay algunas que sí, pero hay otras que no. Que no te van a dejar editar. Ya en las plantillas pro te van a permitir jugar, pero no te van a permitir editar. Vas a poder compartirlo como tarea, pero no vas a poderlo editar. Solamente es aclaración. Pero en las plantillas que son gratuitas, que otros docentes también han utilizado, vas a poderlo editar, vas a poderlo compartirlo como una actividad, como una tarea. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? Adelante, adelante con la manito. El juego de la ruleta, no he podido trabajar con mis alumnos porque no sé, no he encontrado dónde responder la, o sea, hay preguntas, pero no sé. No he podido dónde responder a las preguntas. Ah, lo que podemos hacer, como les mencionaba, es esto, ¿no? Me voy a mi comunidad y voy a buscar un juego de la ruleta. Ruleta. Hago un clic y acá. Acá hay varios juegos de la ruleta. Búsqueda de tesoros, acá me dice, ¿no? Yo le hago un clic por ahí. Por ahí, ¿no? Me dice, búsqueda de tesoros. Hago un clic y pruebo, ¿no? Gírala. ¿OK? Y me dice, busca el objeto que te salga en la ruleta en menos de 45 segundos. A un lápiz. Esto puedo hacer como una interacción con mi estudiante en horas de clase. Busca un objeto que te salga en la ruleta en menos de 45 segundos. Te salió un lápiz, el estudiante corre, corre, dentro de su cartuchera, saca, acá está. Muy bien, el primero que me traiga el lápiz, excelente, su punto, ¿no? O se gana su caramelo. No puede ser, ¿no? Se gana su punto. Así puede utilizar la ruleta. Como su nombre dice, ruleta, acá no necesitamos tal vez mostrar una respuesta. Claro que hay ejercicios, preguntas que se ajustan a este juego de la ruleta. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Por ahí. A ver, mis, voy a buscar una ruleta en donde sí se pregunten y necesitemos necesariamente una respuesta. Una respuesta. Entonces, voy buscando por aquí, voy buscando una de ellas, tal vez me puede dar. Pero en la gran mayoría el objetivo de utilizar la ruleta es que nos mande a un participante o alguna cosa al azar, al azar, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que me dice ruleta del papá, ¿no? Del ruleta, la ruleta. Gírala, gírala, ¿no? Ahí me dice, mono, lima, leona, malena. ¿Qué quiere decir malena? Entonces, puedo traer una mamá que se llama malena, ¿no? Aquí, mi mamá se llama malena o mi hermana se llama malena. Una persona que se llame malena, ¿no? Este es más o menos la teoría que tiene este juego de la ruleta rusa, ¿ya? De la ruleta rusa. Ahora que ya salió una persona que se llama malena, yo puedo eliminar esa de ahí y solamente juego con los que quedan, ¿no? A ver, a ver, a ver, ahora, ¿quién me va a traer, quién me va a traer un mono, un mono? ¿Quién me trae un monito? Entonces, traerán su osito de un mono. Excelente, muy bien, ahora sí lo elimino. Ahora sí, ¿quién me trae, a ver, a ver, a ver, a ver, quién me trae lo siguiente, ¿no? Un osito de una leona, puede ser. Entonces, más o menos esa es la, por decir, la lógica de este juego de rueda al azar, ¿ya? De rueda al azar. Pero he visto que en algunos muy, muy, muy pocos ejercicios con ruletas que tienen respuesta. Generalmente es solamente para azar, para votar un resultado o algo que se requiere al azar, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí, estimados, espero que les haya gustado WorldWalk. Es una herramienta muy buena, si es que lo utilizamos. Lo que les recomiendo y lo que les hago es una aclaración, ¿sí? Cuando nosotros vamos a crear una actividad, si la queremos realizar desde cero, solamente en WorldWalk tenemos 5, 5 plantillas gratuitas que te va a dejar WorldWalk crearlas desde cero, ¿ya? Desde cero. Es decir, solo de estas 20, 25 plantillas que te regala WorldWalk, vas a poder utilizar 5 de ellas de forma gratuita. Desde cero. Crearla desde cero, yo como docente desde cero. Luego que termine de cumplir esas 5, ya no me va a permitir crear una nueva desde cero. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para darle tal vez por ahí un uso más eficiente? Simplemente, siempre recurrir a mi comunidad. Yo en mi comunidad me puedo agarrar cualquier cantidad de juegos y no me va a restringir, porque si yo voy a mis actividades, aquí yo tengo 3 juegos. 3 juegos. Pero dentro de mis actividades o al crear actividad, solo me dice que hasta el momento he creado 2 actividades, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo utilizar full plantillas de mi comunidad para que no me restrinja esa cantidad. Ya, esa cantidad de plantillas que me da por utilizar. Y ya si es que alguna en particular no se ajusta de todas mis plantillas que tengo como docente de comunidad, no se ajusta sí o sí a mi ejercicio, ahí recién lo puedo crear desde cero. Desde cero. Porque en esta cuenta gratuita solo te va a permitir 5 recursos que puedes iniciar desde cero. 5 plantillas que un docente puede crearlos desde cero, ¿ya? Ahora sí, estimados, aclarando esta última, recordemos que tenemos la gran ventaja de tener la comunidad. Y eso, sáquenle el jugo, sáquenle el provecho. Y también si creamos desde cero una actividad, compártanla en modo público para que otros docentes también lo puedan utilizar, ¿ya? ¿Ok? Ahora sí, muchísimas gracias maestros y maestras. Nos vamos a estar viendo en nuestra última.